Bienvenidos al tercer foro. Antes de hacer la apertura quería hacer una aclaración a todos los participantes del foro en cuanto a la posibilidad de la traducción simultánea. En la página que están viendo hay un simbolito de un mundo donde dice Interpretation. Allí podrán darle clic y elegir el idioma en el cual quieran que las palabras de los expositores le lleguen, tanto en español como en inglés. Con eso dejo a Florencia, la representante del banco en Chile para que inicie con el foro y haga las palabras de apertura. Muchas gracias. Adelante Florencia, por favor. Muchas gracias Mauro. Muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo de bienvenida a este webinar que es parte de las actividades del foro latinoamericano de infraestructura veinte veintiuno. Como mencionó Mauro, mi nombre es Florencia Tademo-Herz, soy la representante del grupo BIT en Chile. Quisiera extender un saludo cordial a las autoridades que nos acompañan hoy en este evento. Al señor Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas de Chile. A la señora Paola Molina, subdirectora en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Al señor Isaac Alfie, director de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. Al señor Fernando Morra, viceministro de Economía de Argentina. Al señor Cristóbal Leturia, subsecretario de Obras Públicas de Chile. Al señor Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y finalmente, a nuestro invitado de honor, el presidente Eduardo Frey, presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, o CPI por sus siglas en español, y expresidente de la República de Chile. También doy la bienvenida a nuestro público general. Es un placer poder estar aquí hoy con ustedes. Me gustaría agradecer al Ministerio de Obras Públicas y al CPI, en nombre del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, por la invitación que nos extendieron a coorganizar este evento que es tan relevante para la región y que venimos apoyando desde su inicio. Los desafíos en infraestructura son, sin ninguna duda, grandes desafíos de desarrollo. Nuestra región de América Latina y el Caribe necesita adelantar esfuerzos para mejorar la cobertura, la calidad y la resiliencia de los servicios básicos de infraestructura. Las brechas son realmente significativas en nuestra región. Solo para dar un par de ejemplos, somos la región que más gasta en servicios de infraestructura. Aún así, se estima que nuestra brecha representa el 2,5% del PIB o unos 150 mil millones de dólares anuales. Pero la brecha no es solo en montos de inversión. Como dije antes, también es una brecha de calidad. En el escenario actual de la pandemia, donde críticamente se ha manifestado la importancia de la conectividad digital, sabemos que nuestras ciudades solo alcanzan un 40% de conectividad a Internet. Tenemos un largo camino por recorrer en infraestructura, sin duda. Es por eso que desde el 2018 venimos apoyando este diálogo de políticas de infraestructura en la región, donde hoy discutiremos los desafíos de la institucionalidad y movilización de recursos. Como muestra del trabajo que se ha desarrollado en el marco del Foro de Infraestructura desde el 2018, los invito a ver el siguiente video. ¡Gracias! 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 Nos hubiera encantado hacer esto en persona, pero bueno, estamos haciéndolo de manera virtual. Y ahora quisiera darle la palabra al presidente Eduardo Frey, presidente del Centro de Políticas de Infraestructura de Chile. Adelante, señor Frey. ¡Gracias! El siguiente está sin sonido. Ahí estamos. Ahí sí, ahí sí. Sí, me lo habían cortado. Bueno, quisiera dar un gran saludo a todos y dar la bienvenida a este gran esfuerzo que desde Chile estamos realizando hace varios años para reunir sector público, sector privado, definir a la infraestructura como políticas de Estado, no que cambie en cada gobierno. Por eso, bienvenidos a todos a este jornada del tercer foro. Ojalá que la próxima la podamos tener con todos presentes. Hemos querido también invitar junto al BID, a la CAF y a la AFIC que nos han acompañado desde el inicio a intercambiar puntos de vista respecto a un aspecto que a nuestro juicio es fundamental en la inversión en infraestructura. Se trata de la institucionalidad que no tenemos en casi ninguno de nuestros países para afrontar esto y la cantidad de recursos que podemos disponer para optimizar los resultados. Hoy día, todos nuestros países viven grandes crisis. Todos sabemos lo que ha gatillado el COVID, todo lo que ha caído los niveles de productividad en estos años, la inquietud que hay por todo el sistema social de América Latina, y por los impactos que causa el cambio climático. Esto se ha expresado en nuestra América Latina, con altas cifras de desempleo y, desgraciadamente, nuevos aumentos de la pobreza. Creemos que para salir de esta situación, solo lo podremos hacer en conjunto. Existe una necesidad creciente de encontrar puntos de encuentro entre nuestros países para coordinar una estrategia que, en forma compartida, nos permita abordar los problemas de pobreza, cambio climático, crecimiento y desarrollo, sobre todo, post-pandemia. La pandemia ha sido muy ilustrativa al respecto. Si no hay una solución que involucre a todos los países, siempre estaremos expuestos a que los males de unos se charlaen a otros, y esto tarda mucho en resolverse. Lo mismo sucede en los esfuerzos de desarrollo. Aquí quisiera también hacer una digresión. Nos encontramos con esta crisis en un continente como América Latina que ha sido incapaz de avanzar en la integración. Hemos tenido en los últimos 30, 40, 50 años, el presidente Frey Corllera y otros presidentes partieron con el Pantandino en los años 60. ¿Qué ha quedado de eso? ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho en los países? ¿Cuántas nuevas iniciativas de integración hemos tenido? ¿Cuánto han funcionado? Hemos visto en la pandemia que en vez de ayudarnos entre nosotros para adquirir las vacunas, para adquirir los equipos, para tener una estrategia, cerramos la frontera y nos hablamos entre nosotros. No, nos dedicamos a competir. ¿Quién estaba mejor y quién estaba peor? Bueno, entonces, así no se pueden resolver las cosas. Si seguimos con esta verdadera inercia sin integración, poco podemos avanzar. Para nadie es un misterio que para mejorar nuestra posición lo fundamental es crecer y tener un esfuerzo constante por superar los rozagos de pobreza que afectan a un porcentaje todavía muy alto de la población. Pero para eso necesitamos Estado, gobierno, empresarios, academia, organizaciones, multilaterales y sociedad civil, todas las formas de cooperar para avanzar. No podemos estar mirando las elecciones hoy día en América Latina en que cada y muchos, no cada uno, pero muchos de los candidatos dicen cuando yo llegué, borrón y cuarta nueva. Otros hablan de la página en blanco, como si los países no tuvieran historia, no tuvieran experiencia, no tuviéramos todo lo que es la vida que se expresa en nuestras sociedades. Dicen, vamos a partir de cero, vamos a cambiar todo. Y cuando hablamos de infraestructura, son políticas de largo plazo que trascienden uno, dos o tres gobiernos a veces. Y cómo se hace así si cada gobierno que llega quiere cambiar todo lo que estamos haciendo. Entonces, no tenemos integración entre nosotros. Siempre tratamos de, en vez de agrandarnos, sumando, achicarnos, empequeñeciéndonos de a uno por uno solo. Y lo mismo va al día de hoy. Podría citar el caso de la infraestructura 5G o la fibra óptica que hoy día necesitamos en América Latina. ¿Qué estamos haciendo en conjunto? Todos estos grandes proyectos son proyectos globales. La fibra óptica es un proyecto global. La tecnología 5G son proyectos globales. Cada país solo haciendo estas cosas no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, porque tenemos experiencia acumulada en cada uno de los países, el intercambio de experiencias. Más que estar criticando a los otros, decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la experiencia de cada uno? Compartamos la experiencia. Si la experiencia es buena, ¿qué importa repetirla? Si no vamos a descubrir, en definitiva, no vamos a descubrir todo de nuevo, ni vamos a hacer todo de nuevo. Y sobre todo, hay que aprender la experiencia pasada para no cometer los mismos errores que hemos cometido. Entonces, si una sociedad encuentra los espacios de cooperación con una mirada de largo plazo, como dice, son políticas de Estado, la infraestructura y otras que tenemos en nuestros países, crear una institucionalidad que permita proyectar soluciones en forma creíble y consistente, avanzar en conocimiento, generar las bases para el mayor bienestar de toda la población, darle estabilidad a los negocios para que rentabilicen las inversiones en un horizonte extendido y no en plazos demasiado estrechos. En este sentido, tenemos que encontrar formas que nos permitan optimizar la inversión en infraestructura que son fundamentales. De acuerdo a todos los antecedentes internacionales, los países pierden casi un tecio del valor de sus inversiones por ineficiencia. para que hablamos los países intermedios o los países de bajo ingreso, donde son más graves todavía. La infraestructura es uno de los pilares de nuestro desarrollo y eso va a ser clave en la post-pandemia. Requieren un esfuerzo mayúsculo y sus resultados se ven en el largo plazo. Sin embargo, las urgencias sociales, las desconfianzas y los cambios recurrentes de rentación de las políticas públicas nos impiden darle consistencia a los procesos de inversión. Es por ello que nos parece que invitar a conversar acerca de la institucionalidad y movilización de recursos para expandir nuestra base de infraestructura debería ser un primer paso para hacer una propuesta de colaboración que nos permitiría construir miradas compartidas para llevar adelante políticas públicas en este campo. Por ejemplo, ¿qué hablamos de integración energética América Latina? Donde hay un cambio radical hoy día con las nuevas tecnologías, las tecnologías renovables que se han impuesto en muchos países y en Chile tenemos una gran experiencia y un gran avance y una gran inversión en eso. Por ejemplo, ¿cuántos países tenemos integración en materia energética? De repente nos dicen no, no gas para Chile, no gas para eso, no es, sirve. Así no vamos a poder ganar a nadie, no vamos a poder resolver nuestros problemas, no se trata de ganar a nosotros, se trata de resolver los problemas internos de cada uno de los países y estas cosas no se pueden dilatar por el tiempo y porque tenemos que entender que los países que han resuelto estos problemas es porque tienen un trabajo entre lo público y lo privado. En materia de infraestructura el rol del sector privado es fundamental y en Chile el cambio que ha habido en los últimos 20, 30 años se ha hecho básicamente por las concesiones, son más de 30 mil millones de dólares para el país en mucha cantidad y siguen llegando recursos y siguen llegando inversiones extranjeras de todos los países del mundo en el sector de infraestructura y es lo que necesitamos para progresar y desarrollarnos sobre todo como digo el post pandemia nos va a enfrentar con pocos recursos y ahí necesitamos lógicamente el esfuerzo del sector privado para poder realmente enfrentar lo que viene que es complejo es difícil va a ser la post pandemia por lo tanto tenemos que procurar y las soluciones que planteamos hoy día tienen que ser enfrentadas para tener una mayor efectividad en las políticas públicas y una mayor eficiencia en los procesos de inversión por eso tenemos muchas expectativas de este foro como todos los que hemos tenido que existen en más países que se vayan integrando por eso el esfuerzo del BID de la CAF del FIT de todos los organismos internacionales también de las comisiones nacionales de productividad de Chile que va a intervenir y de otros países también trabajar en conjunto una integración de verdad comprometamos entre todos cuando me tocó ser presidente en los años 90 firmamos una serie de acuerdos por ejemplo con nuestros vecinos para infraestructuras de distintos tipos muy poco hemos avanzado y han pasado casi 30 años el mundo cambió las circunstancias han cambiado la energía han ido renovando y ya estamos todos hablando del hidrógeno verde y que estamos cooperando con el hidrógeno verde si no hemos sido capaces ni cooperar en la la ruta bioceánica ni en los pasos fronterizos ni en el 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 tema de inmigraciones que cada país hace lo que puede en fin así nos avanzamos por eso creo que este esfuerzo que hemos hecho y lo hemos demostrado por lo menos como se ve en que está el sector público el sector privado la universidad la academia la empresa todos trabajando para buscar y darle un sentido a la infraestructura que colabore para mejorar la calidad de la gente y que ayude a disminuir la pobreza de nuestros países que en este momento de pandemia y de todos los males que hemos recibido en este tiempo van a ser muy complejos en el futuro pero siempre con confianza con optimismo porque vemos que en otras partes del mundo donde hay una integración verdadera se avanza ¿por qué no lo podemos hacer en América Latina? con nuestra gente con nuestras ideas recogiendo lo mejor de todas partes pero con un claro sentido de colaboración y cooperación entre los países eso es lo que nos falta y ojalá que todas las instituciones puedan ayudar en esta tarea gracias por la oportunidad y ojalá que tengamos buenas propuestas y buenos resultados en este foro muchísimas gracias presidente Frey por su mensaje claro contundente estratégico empapado un sentido de urgencia a la acción para América Latina y el Caribe y rescato tres conceptos que usted nos compartió primero la importancia de tener políticas de Estado y no de gobierno para beneficio de una nación de un pueblo segundo la importancia de la colaboración pública privada si realmente queremos ir cerrando esta brecha de infraestructura que nos acoge hace décadas y tercero la importancia de la integración regional en todos los frentes pero sobre todo en los temas de infraestructura muchísimas gracias ahora quisiera dejar con ustedes al vicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Intermeditano de Desarrollo el doctor Benigno López adelante Benigno por favor muchas gracias Florencia un gusto compartir contigo este evento buenos días a todos y a todas quisiera extender un cordial saludo a quienes tengo el honor de compartir este panel de apertura y muy especialmente a las autoridades que nos acompañan hoy a Alfredo Moreno ministro de Obras Públicas de Chile Paola Molina subdirectora en el Ministerio de Hacienda de Colombia Isaac Alfie director de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay Fernando Morra viceministro de Economía de Argentina Cristóbal Leturia subsecretario de Obras Públicas de Chile un saludo especial al presidente Eduardo Frey que también nos acompaña saludo y agradezco especialmente la participación en este encuentro de expertos y representantes del Fondo Monetario Internacional y la Agencia de Infraestructura del Tesoro del Reino Unido es un gran gusto estar con ustedes en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo me gustaría agradecer al Ministerio de Obras Públicas de Chile al Consejo de Políticas de Infraestructura a la CAF y a la Federación Interamericana de Industria de la Construcción por la coorganización de este evento tan importante para la región y que venimos impulsando desde su primera versión en el 2018 la infraestructura es pilar clave del desarrollo sostenible nuestra región tiene un déficit con los servicios de infraestructura que anteceden a la pandemia enfrentamos grandes brechas de cobertura calidad resiliencia en los servicios de infraestructura quiero destacar la palabra servicio pues como saben a menudo uno asocia infraestructura con estructura pero la gente recibe servicios servicio de agua limpia cuando lo necesitan internet que no se cae energía limpia a precios sostenibles y accesibles entre otros una conclusión central de nuestra publicación insignia día 2020 de estructura de servicios que presentamos el año pasado fue justamente que necesitamos enfocar la atención y los esfuerzos en mejorar estos servicios nuestros ciudadanos gastan más en servicios de infraestructura en proporción a su ingreso que cualquier otra región del mundo encarecer los servicios de infraestructura es aumentar la desigualdad los efectos de la pandemia del COVID-19 han profundizado ese déficit en infraestructura ponen en evidencia el rol estratégico de la inversión en infraestructura en la recuperación tenemos que ser más eficientes con la inversión pública tenemos que administrar mejor los activos de infraestructura para movilizar mayores recursos de inversión del sector privado esto acelera la recuperación del empleo en la región la infraestructura digital conecta a las personas con sus fuentes de trabajo y asegura la continuidad de la enseñanza escolar en tiempos de confinamiento pero la falta de conectividad al internet alcanza un 40% de un promedio en nuestra ciudad dejar de invertir en infraestructura digital es cerrar puertas de oportunidad a nuestros ciudadanos el cambio climático está impactando a nuestro país y lo seguirá haciendo en el futuro tenemos que cuidar la consistencia de las inversiones públicas para amortiguar los efectos del cambio climático tenemos que realizar y seguir con una transición hacia economías basadas en recursos renovables la crisis del COVID-19 y su impacto en el desarrollo destacan la urgencia de diálogo sobre políticas de infraestructura como este este hecho nos reúne hoy y como lo señalara también el presidente Freddy en su opusión necesitamos compartir la experiencia internacional y los casos de éxito de nuestra región representados en los panelistas que participan y aprender también de nuestros errores las decisiones que tomamos hoy pueden poner a prueba nuestra región en una senda de recuperación duradera sostenible e inclusiva el BID ha apoyado con fuerza a los países en la emergencia sanitaria hemos sido flexibles para asignar recursos a las áreas de emergencia y generando instrumentos de rápida acción para enfrentar la crisis COVID-19 en el 2020 hemos aprobado 79 operaciones por valor de 12.300 millones de dólares y ahora en la etapa de distribución de vacunas estamos trabajando en generar instrumentos de garantía para asegurar la vida para la etapa de reactivación el banco ha desarrollado instrumentos más flexibles acordes con la circunstancia actual para mejorar y apoyar a los países en particular al sector de infraestructura creemos que la infraestructura será una pieza angular de la recuperación económica por los empleos que genera y el efecto multiplicador en el crecimiento de la economía repito invertir en mejores servicios de infraestructura es invertir en un mejor futuro para nuestros ciudadanos finalmente agradezco al Ministerio de Obras Públicas por su liderazgo y trabajo conjunto con el CPI la CAF y la Federación Interamericana de Cámaras de Construcción para la continuación exitosa de estos eventos desde el BIC continuaremos apoyando esta y otras instancias de diálogo regional de la misma forma que continuaremos apoyando varias otras acciones en el país ya que es un esfuerzo de coordinación necesaria para alcanzar los objetivos de fortalecer la inversión pública en infraestructura que nos guía hacia el desarrollo hacia adelante tenemos el desafío de atraer al sector privado para atraer al sector privado el BIC está trabajando también en ayudar a los países a fortalecer su institucionalidad gobernanza transparencia de tal manera que el sector privado se sienta cómodo invirtiendo en nuestro país tenemos una oportunidad única de mejorar la brecha de inversión en Latinoamérica no la desaproveche muchas gracias muchas gracias Benigno muchas gracias por recordarnos la relación importantísima entre la calidad de los servicios o la mala calidad de los servicios y la inequidad de nuestra gente en la región también por recordarnos la relación clave entre infraestructura y cambio climático y la relación también clave entre infraestructura y reactivación económica pospandemia muchísimas gracias por tus conceptos finalmente quisiera dar la palabra a Ángel Cárdenas de la CAF que hoy está representando al señor Antonio Silvera vicepresidente de CAF adelante por favor Ángel sí buenos días a todos y primero que todo agradecer a todas las autoridades y saludarlos agradecer por supuesto al CPI al Banco Interamericano de Desarrollo a la Federación Internacional de la Industria Interamericana en la Industria de la Construcción siempre es un lujo poder compartir este espacio y poder tener estas discusiones en temas tan prioritarios como cuál es el rol que tanto los gobiernos el sector privado y los multilaterales tenemos para poder afrontar los desafíos que ya han mencionado los invitados que han estado antes de mí como son definitivamente los temas de las brechas unas brechas que no solamente se miden en cuántos kilómetros nos faltan sino la calidad de los servicios como bien decían al principio en infraestructura y otro gran desafío como es el de la integración lo mencionaba el presidente Frey es un tema que todavía no hemos logrado resolver CAF nace en su ADN justamente para promover la agenda de la integración en la integración que si somos justos la verdad no hemos logrado cumplir pero son esos dos desafíos los que nos deberían de alguna manera empujar hacia adelante y tratar de buscar soluciones innovadoras y es justamente en espacios como en el que estamos hoy donde ese diálogo se da soluciones que pasa por entender que la infraestructura no solamente es una piedra angular sino es la oportunidad en este momento para poder recuperar el proceso de crecimiento económico en la región sobre todo en una época post pandemia como bien pero con nuevos características características como bien decía en el principio de digitalización de resiliencia de sostenibilidad entonces justamente nuestro rol tratar de ser innovadores de entender también las restricciones que tenemos lo decía bien el presidente Faye post pandemia seguramente los espacios fiscales serán mucho más reducidos y tendremos que de alguna manera apelar a esa innovación a esa inteligencia para poder movilizar recursos recursos que puedan venir y crear portafolios de proyectos sólidos con buena preinversión que puedan generar empleo y que sobre todo puedan ser atractivos también al financiamiento del sector privado desde CAFE estamos comprometidos justamente con ello tenemos diferentes planes durante los años de pandemia en el último año de pandemia hemos no solamente seguido financiando nuestra cartera de proyectos con fondos de preinversión infraestructura de integración y con diferentes fondos que han apalancado la infraestructura social sino que también hemos asumido el reto de la circunstancia que la circunstancia nos ha puesto para atender la emergencia sanitaria en ese sentido hemos tratado de acompañar a los países en poder a disposición recursos de libre disponibilidad que puedan acompañar la recuperación económica y a la vez también la recuperación del sector salud desde ya estoy más que agradecido por hacer parte de este foro y en nombre de CAF agradecerles a todos por su invitación gracias muchas gracias Ángel y muchas gracias por tu mensaje importantísimo sobre soluciones innovadoras y resilientes para ayudar a los países a salir de esta situación movilizando recursos de otras fuentes siguiendo con el programa del evento y aprovechando la oportunidad para despedirme dejo con ustedes a Mauro Alem especialista principal del sector infraestructura y energía del BID quien moderará el primer panel denominado gobernanza de la inversión pública Mauro adelante muchas gracias a todos muchísimas gracias Florencia excelente los conceptos que gracias a las autoridades buenos días a todos nuevamente nos honra tener en este panel la presencia de expertos y de aquí en adelante lo que queremos es seguir impulsando este foro como lugar de encuentro de decisores de política del sector siendo la referencia periódica que nos une para intercambiar ideas compartir experiencias y promover iniciativas idealmente concretas hacia adelante desde 2016 veníamos promoviendo este tipo de acciones del banco para crear este lugar de encuentro que se impulsaron inicialmente desde la división de transporte por ello cabe antes que nada hacer un especial reconocimiento a Néstor Roa jefe de la división por habernos impulsado en este camino tiempo atrás reconocer además el trabajo de colegas como Cristian Navas Duke y Seila Fernández entre otros tantos que han colaborado a lo largo del tiempo desde la división para desarrollar la semilla de este foro y fue gracias a la colaboración como decía el presidente Frey con el CPI que logramos lanzar en 2018 y en esta tercera edición ya sumar el valiosísimo aporte de la CAF y de la Federación Interamericana de Industrias de la Construcción el desafío por supuesto es mantener la llama encendida con el tiempo convertir este foro en una especie de consejo regional de políticas de infraestructura que facilite la activa participación de ministros autoridades bancos multilaterales representantes del sector privado que es muy importante donde se presenten con rigurosidad los desafíos y los avances que se van logrando en el sector de infraestructura concluimos la jornada de diciembre con un mensaje muy importante de la inversión pública el rol de la inversión pública para la reactivación es el turno en este primer panel de dar el primer paso hacia temas más concretos que tienen que ver con la gobernanza en la gestión de la inversión pública como pieza clave diríamos los economistas condición necesaria para la movilización de recursos tendremos como primera presentación principal y muy agradecidos de la participación de Teresa Corstein seguida de las autoridades que han tenido y tienen responsabilidades claves en los ministerios de Hacienda y Economía para reflexionar sobre la realidad en sus países comentar sus iniciativas y probablemente seguramente indicarnos los retos hacia adelante tengo el honor por tanto de presentarles a Teresa Corstein quien realizará la presentación principal Teresa es la Deputy voy a pasar al inglés es la Deputy Chief del Fiscal Affairs Department del IMF del Fondo Monetario Internacional ha desarrollado proyectos en América Latina apoyando a las finanzas públicas de los gobiernos previamente había desarrollado y ocupado cargos en la OSD donde trabajó con la red y de resultados basados en resultados en manejar proyectos de la modernización del sector público tiene un doctorado de la Universidad de Oxford y de nuevo recordarles antes de darle la palabra a Teresa recuerden a todos los participantes en la misma ventana del foro van a encontrar un simbolito abajo hacia la derecha Interpretation donde podrán darle click y elegir el idioma español para poder continuar aquellos que deseen la conversación en español gracias a la traducción simultánea Teresa thank you very much for being with us you have the floor thank you very much and thank you for the kind introduction and thank you very much for the opportunity to speak here today and today I'm going to talk about strengthening public investment management and infrastructure governments with the focus on black now let me see I think I'm going to try and share this PowerPoint if I can do it work okay great so I don't know if people can see the PowerPoint there that would be great yes yeah okay perfect you can put it in presentation mode that would be better okay let me do that okay yeah let me try and do that in presentation mode I can see it yeah sorry I'm going to get some help here great thank you thanks that works okay thank you very much okay so I think our previous speakers have already stressed and the importance of public investment and why it's why it matters so let me just illustrate this a bit more infrastructure is key to economic growth sustainable development and reducing inequalities and infrastructure needs are large public investment has lagged behind GDP while global infrastructure needs have remained massive and with the COVID crisis they have only increased the world will need nearly 100 trillion global investment by 2024 to keep pace with the profound economic and demographic changes across the globe and to meet the UN sustainable development goals of universal provision of clean water sanitation and electricity needs are also large in Latin America as the previous speakers were highlighting so the state of infrastructure and public investment in Latin America and the Caribbean what you can see from the graph on the left hand side is that public investment in lack has been low and especially when compared with other regions so it's always been lower than the average in the Middle East North Africa emerging and developing Asia and sub Saharan Africa if you look on the graph on the right hand side you see there are large differences across countries in terms of access to infrastructure colleagues previously mentioned infrastructure in terms of services but here we're looking really at infrastructure in terms of access to fiscal infrastructure so fiscal measures of infrastructure against that lack public investment government it still lags behind emerging markets in terms of coverage of health infrastructure and electricity it's somewhat less lags behind emerging markets in terms of education infrastructure and water but the bottom line is that lack needs to improve infrastructure outcomes for public investment spending again it's not just a matter of spending the money it's how well you spend it that's important okay we're going to talk now about the importance of public infrastructure governance and the role of the IMS public investment management assessment tool okay we saw infrastructure needs are large but how can countries meet these needs one is is obviously to to spend more and the needs are massive both globally and within in Latin America but to do that you either need to raise revenues to engage in domestic mobilization borrowing or to engage the private sector now each of these options will depend on countries individual circumstances and they need to be tailored to countries individual needs it'll also be influenced by their income levels and for each of these options there there are trade-offs but post crisis but with the current COVID crisis and into the recovery and for many countries fiscal spaces is scarce so the emphasis should be on so resources are limited in some cases public debts are high most cases so countries should be looking at obtaining more benefits from the same dollar spend on investment and increasing efficiency so the issue is to spend better and to improve efficiency the IMF's research has shown that globally the average country loses about 30% of the value of its investments to inefficiency in their public investment processes so inefficiency is linked to poor governance for for example bad planning bad resource allocation poor costing poor project implementation and we're worrying it's also linked to the issues of corruption absence of the rule of law opaque procurement practices and vested interests so basically strong infrastructure governance can help address this efficiency gap so on average better infrastructure governments can make up more than half of the observed inefficiency efficiency losses so stronger infrastructure governments is necessary to bridge the gap and we think it can make a significant contribution towards that I mean our analysis shows that the average efficiency gap for advanced countries is 15 for emerging markets is 34 and for developing countries it's 53 so if you move on to the next slide so now we're going to talk a little bit about the IMF's public investment management assessment tool which we know is PIMA basically this is a comprehensive framework for assessing infrastructure governance and as I just said improving infrastructure governance is very important to addressing this efficiency gap that we mentioned now the PIMA as we call it looks at the whole public investment management cycle it looks at the three main stages and each in each stage it looks at five institutions so this assessment covers infrastructure governance and planning allocation and implementation of public investment so you see the three stages there in the graph so planning for public investment is fiscally sustainable it's ensuring you plan for public investment so it's fiscally sustainable effectively coordinate across sectors and across levels of government in the allocation phase public investment should be allocated to the most productive sectors and projects it requires comprehensive unified and medium term planning as well as objective criteria for appraising and selection of specific projects implementing investment in a timely and cost effective manner is key and this requires investment projects are fully funded transparently monitored and effectively managed throughout their implementation phase now the IMF has conducted 65 of these assessments across the globe and neither have been conducted in Latin America so this next section we're going to look at some of the key findings for PIMAs in Latin America and the Caribbean so the average so you can see there on the slide the list of countries for which in Latin America for which we have conducted PIMAs and you can see the average scores on the right-hand side the PIMA looks just at institutional design so how the planning and the allocation phase and the implementation phase are designed in these institutions but also looks at how effective they are and so in Latin America looking at the average efficiency loss for money spent on infrastructure was 37% it's post-emerging market average which is 34% and that shows an average about 1.8 out of 3 for institutional design and 1.6 out of 3 for institutional effectiveness so let me move to the next slide and talk a little bit more about the institutions where Latin America is strong and where there are needs for improvement so public investment in Latin America it's stronger on paper so that's in the paper design than it is in practice and implementation and that's common across many countries it's a similar issue looking looking at specifically at Latin America you see that the case in Latin America that budget related institutions tend to perform better you can see that on the part 1 under institutional design and they also perform better in terms of effectiveness examples of institutions which are which are weaker in both dimensions are project appraisal coordination between entities in the planning phase and then the monitoring of assets but let me in the next slide expand a little bit more on this so the areas for improvement which came across our analysis of the nine PEMAs we've done so we looked at areas of project appraisal and project selection and out of the PEMAs we've done we've come up with some recommendations on how you can improve those areas so there's a need in project appraisal selection there's a need for more systematic project appraisal and guidelines to improve the quality to avoid issues in execution there's a need for more standard publication of criteria for project selection a gatekeeping process of the ministry of finance appraisal and selection issues we discovered were higher in some national governments and also there's a need for better coordination between some national governments that came out specifically when we're looking at Brazil and also there's a need to build capacity the other area which was weak was in terms of multi-year budgeting which is important to predict costs for the future and protect ongoing projects and to increase transparency although medium-term fiscal frameworks exist in most countries where the PMO was conducted there was not a lot of looking at lifetime costs of projects or having project database which prioritises projects within pipelines okay the other different project is in project implementation so many major capital projects have significant costs overruns and delays but this data was not really available in most cases but you can see it on the right hand side of this graph in terms of Brazil ex post evaluations were not widely practiced and there was also weak cash management so cash management in terms of cash rationing hampers the efficiency of project execution and can cause arrears these are the areas for improvement which the Pima looked at what the Pima also looks at is public private partnerships and in addition to the Pima the IMF has a separate tool which analyzes public private partnerships and this tool is known as the PPRM it was developed by the IMF and the World Bank it's an analytical tool to assess potential costs and risks arising from PPP projects basically what it does is you see the framework laid out here I won't go into detail on it but it helps country authorities to quantify the macro physical risk and implications for PPP projects to understand the risks assumed by the government and to identify potential ways of mitigating those risks and what they produce in this there's several outcomes from using this tool includes the project cash flow plan debt sustainability analysis without PPP projects and a summary risk matrix for each project from our looking at the results of the PFAM and LAC we can make some general conclusions most countries have developed PPP legislation in recent years including Brazil Peru Mexico and others like Panama however there's a need for clear strategy for clear strategies and countries to prioritize PPPs over a long term horizon and this is missing in most cases also we'd emphasize this need for stronger gate people role for the Ministry of Finance and a consolidated approach to fiscal risks and again there's a need to improve the appraisal and monitoring at the sub national level and we have provided tools training on this tool to in countries like Ecuador Peru finally let me move to the Pima climate change model I described what are the standard Pima models we're now developing a Pima climate change model this reflects the strong emphasis in the recovery going ahead on basically you know greening the recovery and integrating a climate change perspective into public investment management this is very important given the changes in climate and the serious challenges countries face from natural disasters basically the idea is that it would enable countries to better implement environmentally sustainable infrastructure that governments could adapt their infrastructure governments frameworks to strengthen climate resilience at the major phases of public investment again this is the project planning design appraisal and financing stages so in this regard the IMF has developed this Pima climate change module you can see it on the side there again I'm going to details in the interest of time with a particular the model particularly focuses on resilience and sustainability aspects and it integrates climate change issues into the existing Pima framework and it helps strengthen governments capacity to address risk related to climate and natural disasters in public investment so this is something we're currently piloting on and we'll the IMF CD I've outlined today in this presentation the IMF CD and analytical tools to support countries in improving the efficiency of public investment infrastructure recognizing the critical importance of infrastructure governments the IMF has launched a new portal where you can find information on resources and tools to help countries strengthen their infrastructure governments and again the key tools we talked about and we provide technical capacity on is the Pima and we have used them a number of Latin American countries and remain available to do so in the future I'd also highlight that we recently published a new book which is about spending well which is basically the theme we have been talking about is the importance of improving infrastructure governments to enable governments to spend better so they can improve the efficiency it's not just about how much you spend it's about how you time you can get for your book okay thank you thank you very much it was really clear thank you for holding the time which is our bad part to do sometimes as moderator I really appreciate there are two basically issues on the recommendation the areas of improvement and the PPP risk analysis that you are that I think would be interesting to keep working on that coordinating with fiscal department and also with our team in the IDB with Emilio Pineda that we already talked about it so there's a lot of work that we need to settle down so I invite thank you for the presentation I also invite to keep this as a work in progress we did receive a couple of questions trying to keep track of the time I would prefer to keep going with the discussions in the panel if you are if you agree Teresa and we may have the questions at the end of the three interventions we have so we can have reactions on that thank you let let me let me introduce now déjenme pasar de nuevo al español y introducir presentarles a Paola Molina que nos acompaña desde Bogotá Paola tiene una larga trayectoria en el ministerio de hacienda justamente como jefa del área del manejo de las asociaciones públicos privadas nos conocimos hace muchos años trabajando en temas de fondos de infraestructura y pensando ideas de cómo mejorar la capacidad la financiación de este tipo de proyectos así que yo Paola sin más muchísimas gracias muy honrados con tu presencia te cedo la palabra y serían diez minutos que estaríamos previendo para tu participación muchísimas gracias y adelante gracias Mauro bueno buenos días a todos gracias a la CAF y a todas las autoridades por la invitación a compartir la experiencia de Colombia desde un poco la visión del ministerio de hacienda coincido en muchos puntos con Teresa en el manejo y la importancia de los riesgos fiscales de la institucionalidad en los proyectos entonces es un placer estar aquí me voy a compartir me va a permitir compartir unas slides realmente muy concretas espero que las que las estén viendo Mauro me confirma si están viendo la presentación así es perfecto adelante listo mil gracias bueno pues para arrancar digamos que siempre me gusta como mostrar un poco dónde está ubicado Colombia como bien ustedes digamos son coautores de este estudio de infrascope Colombia hacia el 2019 y realmente como desde el 2017 y 2012 que sale nuestra ley de APP empieza a generar digamos una institucionalidad importante sobre todo en el manejo de los grandes proyectos de infraestructura en el marco del programa de cuarta generación de concesiones viales que pues es bien conocido en la región entonces acá digamos lo que vemos es que realmente puntúa muy bien en términos del promedio general en el último infrascope y asimismo en términos de instituciones en términos legales y de madurez digamos que tiene unos rankings digamos que ha mejorado mucho y eso sin duda alguna coincido con lo que mencionó Teresa y mencionaron los anteriores digamos panelistas y es la importancia de mantener las instituciones en el tiempo para poder generar credibilidad en los mercados para poder también generar un pipeline de proyectos a largo plazo y a un largo horizonte de tiempo acá digamos que me gustaría compartir un poco acerca de la experiencia de nuestro programa de cuarta generación de concesiones el cual digamos que fue compuesto por 20 proyectos fue un programa muy ambicioso con inversiones de alrededor de 15 billones de dólares que representaban aproximadamente el 4.5 por ciento del PIB lo que vemos acá digamos en términos de también lo que mencionaba Teresa la importancia de reportar la información y de ser transparentes un poco con la evolución de los proyectos esta gráfica que ustedes ven al lado izquierdo representa los avances de construcción de todos estos proyectos que fueron adjudicados en Colombia más o menos entre el 2014 2013 más o menos hasta el 2016 digamos que toda esta información actualmente hoy reposa en el ministerio de transporte en un aplicativo donde se puede consultar todo el tipo de información no solamente del avance de obras sino también de los problemas o digamos los retos que han tenido estos proyectos con el fin pues de que sea muy transparente la información y pues este para disponibilidad de todos actualmente con este programa digamos que hemos visto unos avances grandes en construcción lo cual implica que varios de estos proyectos en particular los que pueden observar acá que van por encima del 70% del avance de obra son proyectos que hoy están buscando refinanciación en el mercado son proyectos también que están cediendo participaciones entre accionistas entonces digamos que no solamente el reto es generar digamos que proyectos o adjudicar los proyectos sino tal vez también mantener esto en el largo tiempo para buscar nuevo financiamiento y nuevos inversionistas que sin duda entran en diferentes etapas de los proyectos en la parte derecha lo que podemos ver fue el avance que tuvimos en términos de fuentes de financiación que también ha sido como un mensaje muy claro de los mercados digamos que en apoyo a este programa al iniciar hacia el 2016 fue un poco complejo conseguir la financiación solamente teníamos ocho cierres financieros que ascendían alrededor de 4.2 billones de dólares sin embargo hacia el 2020 y después de haber digamos superado varios retos en términos financieros lo que empezamos a ver es un ingreso de inversionistas extranjeros a Colombia de bancos internacionales de fondos de deuda que han buscado digamos en Colombia al menos un mercado emergente atractivo para invertir llegando así los cierres financieros a 7.8 billones de pesos y donde realmente la banca internacional tiene una participación muy importante del 35% sobre el total de las fuentes y acá me permito referirme también a nuestro banco de desarrollo que es parte de la institucionalidad muy importante que se creó a raíz digamos de la misión de la ley de asociaciones público-privadas que es la financiera de desarrollo nacional la cual pues digamos que ha jugado un rol muy importante al ser el brazo digamos privado del gobierno en términos financieros entonces ellos también han aportado mucho a este tema pues de los cierres financieros y pues de buscar también nuevas fuentes de financiación ¿qué tenemos ahora? tenemos unos retos importantes como lo han mencionado anteriormente el tema de la pandemia ha sido un tema relevante en todos los países y sin duda pues en Colombia también el año pasado el gobierno nacional diseñó el programa que se llama el compromiso por el futuro de Colombia donde además de proyectos de app de infraestructura incluye proyectos en diferentes sectores como energía como agua potable y saneamiento básico entre otros los cuales buscan efectivamente generar políticas contracíclicas que permitan generar reactivación económica en el marco obviamente de la regla fiscal y de los compromisos fiscales siendo muy responsables siempre con el gasto social y fiscal que pueda tener el gobierno pero buscando también generar empleo y generar crecimiento económico a nuestra economía dentro de esos proyectos los más grandes son los que se realizarían por app en los cuales el gobierno nacional ha diseñado una infraestructura o un plan de infraestructura multimodal en los cuales en el sector transporte que es uno de los sectores digamos que más le aporta al PIB actualmente se han diseñado proyectos en vías en aeropuertos en fluviales y en trenes siendo estos dos últimos modos las innovaciones en este programa dado pues que no ha existido en Colombia proyectos fluviales y de trenes de carga pues recientemente entonces es una apuesta y como Mauro lo mencionaba de los retos pues que que tiene en este caso Colombia allí estamos viendo digamos que pueden ser alrededor de inversiones en infraestructura por 5.3 billones de dólares lo cual representa aproximadamente 1.67% del PIB de nuestra economía entonces sin duda alguna digamos que este programa ha incorporado algunas mejoras y ha mantenido las políticas a largo plazo que se habían digamos diseñado en el pasado la primera es manteniendo la institucionalidad el caso de éxito que nosotros tenemos en Colombia es la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura que si bien en este momento es una agencia que pertenece únicamente al sector transporte lo que se ha buscado es extrapolar este conocimiento y este apoyo técnico y la experiencia que tiene esta agencia en otros sectores para estructurar igualmente políticas programas un pipeline robusto y también digamos que una institucionalidad no solamente desde la estructuración de los proyectos sino también desde la gestión contractual que sin duda es un reto muy grande en los grandes proyectos adicionalmente la financiera de desarrollo nacional que como lo mencioné pues es nuestro banco de desarrollo enfocado en infraestructura entonces el primer digamos ayuda para poder sacar este plan adelante sin duda alguna es mantener la institucionalidad detrás está el ministerio de hacienda quien se encarga de revisar las condiciones financieras de estos proyectos y también la parte de análisis de riesgos y por su parte el departamento nacional de planeación que juega un rol muy importante en algo que mencionaba Teresa como clave y es planear los proyectos que se van a ejecutar para no generar ineficiencias o proyectos que realmente no tengan un valor agregado entonces allí el DNP juega digamos que un rol bastante importante el segundo punto que quisiera resaltar es la incorporación de criterios ESG en términos digamos sociales ambientales y de gobernanza en el caso social en Colombia pues existen muchas comunidades indígenas afrodescendientes y demás entonces hemos tenido que incorporar políticas que no solamente se ciñan a los proyectos o a la construcción de infraestructuras sino como lo mencionaron anteriormente la prestación de un servicio y de un beneficio para estas comunidades hemos tenido que hacer un trabajo bastante importante desde la estructuración de los proyectos junto con el sector transporte para poder diseñar políticas articuladas de cara a esta infraestructura pero de cara también a los temas sociales lo mismo sucede con los temas ambientales actualmente Colombia es digamos que este año y a partir de este año va a tener emisiones recurrentes de financiamiento con bonos verdes o green bonds en los cuales digamos que los criterios que se utilicen también en los proyectos las reducciones de emisiones de carbono el manejo de diferentes estándares de licencias ambientales en Colombia es relevante y resulta clave también para poder sacar este programa adelante y obviamente ir en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente digamos que es muy importante o ha sido muy importante para Colombia mantenerse en línea con el gasto público que puede llegar a asumir esto incluyendo pagos por disponibilidad en el caso de APPs presupuesto asignado para obras públicas pero también el manejo de los riesgos en Colombia tal vez bien lo conocen algunos tal vez otros existe un fondo que es el fondo de contingencias de las entidades estatales que lo que permite hacer es provisionar recursos directamente desde el presupuesto general de la nación para poder asumir y tener liquidez necesaria ahorrada para cubrir los riesgos que asume el sector público en el marco de los proyectos de APP o de concesión como se conocían antes de la emisión de la ley de APPs entonces este mecanismo digamos que al ser un fondo que efectivamente se funda con recursos también digamos que tiene una provisión a través del presupuesto y esto si bien lo que hace es que puede quitar o así digamos lo pueden interpretar los ejecutores de los proyectos quitar espacio para hacer nuevos proyectos desde el lado del Ministerio de Hacienda es muy importante tenerlo porque efectivamente va en línea con una estrategia de mitigación y de reacción ante la materialización de pasivos contingentes nosotros los monitoreamos mínimo una vez al año y definimos estas provisiones para tenerlas allí en caso pues que se materialicen los riesgos finalmente y terminaría con esto la innovación y en lo que el gran reto en que está trabajando Colombia como tal vez tal vez lo están haciendo otros países es en buscar nuevos recursos para apalancar nueva infraestructura como lo mencionaba Teresa y los anteriores panelistas digamos que hay recursos escasos en este momento dado que muchos recursos se orientaron a necesidades sociales sin embargo lo que hemos hecho en Colombia es buscar nuevas fuentes para apalancar infraestructura y no me refiero únicamente a app sino también a obras públicas o el mantenimiento de activos que ya han revertido a la nación o a las entidades subnacionales y que sin duda alguna necesitan un presupuesto para seguir operando y manteniendo dado es esto que el año pasado se creó a través de la ley de crecimiento el fondo de fuentes alternativas de pago en infraestructura que básicamente tiene este esquema y lo voy a explicar rápidamente este fondo recibe fuentes alternativas como pueden ser los valores residuales de concesiones entendiendo esto como aquellos recursos de infraestructura productiva peajes o tarifas que son excedentarios y que pueden llegar a financiar además de esa infraestructura otra infraestructura los recursos de valorización que es es un piloto muy importante en este momento en Colombia en particular en los proyectos de cuarta generación de concesiones y consiste en la valorización que han sufrido los predios los lotes que están cerca o en el área de influencia de las carreteras construidas y que por eso digamos que van a pagar como un tributo un impuesto que se denomina valorización entonces esos recursos que van a pagar los usuarios por su valorización entrarían en este fondo también está habilitado los recursos propios de las entidades hay algunas entidades en el sector transporte que reciben recursos de explotación aeroportuaria contra prestaciones entre otros que también podrían ser canalizados a través de este fondo y obviamente siempre está el espacio para multilaterales como el BID como la CAF como el Banco Mundial para que puedan entrar a participar a través de garantías a través de capitalización del fondo etcétera este fondo digamos que perdón Paola solo por el tiempo para el último minuto para ir cerrando perfecto listo gracias este fondo digamos que tiene un consejo de administración que tiene un gobierno corporativo con dos dos integrantes independientes lo preside el ministerio de hacienda con el departamento nacional de planeación y en principio el ministerio de transporte entonces es un fondo que tiene una institucionalidad que depende de las tres entes más importantes en el país que definen las políticas de infraestructura y lo que busca realmente y con esto ya culmino es ser un vehículo financiero que permita coger esos flujos de entrada flujos futuros convertirlos en valor presente a través de titularizaciones emisiones de bonos estructuras financieras garantías y volver los recursos líquidos que puedan ser entregados a las entidades ejecutoras en este caso pues pueden ver ahí tenemos como ejemplo a la ANI o a LIMBIAS en el caso de APP o de obras públicas del sector transporte para que puedan apalancar nuevos proyectos de infraestructura entonces sin duda alguna pues este fondo y en línea con el título del panel muy acertado es movilizar nuevos recursos para financiar infraestructura y culminar pues digamos con nuestras políticas de largo plazo con el plan maestro de transporte y también digamos que mantener el cierre de esa brecha de infraestructura que como todos muy bien lo han expuesto pues es necesario seguirlo haciendo entonces mil gracias Mauro por el espacio y pues abierta a las dudas que puedan surgirse ahí espacio mil gracias Paola muchísimas gracias brillante realmente esta última descripción de un tema muy concreto muy específico después de haber contado toda la evolución que implicó llegar hasta esta instancia todo el desarrollo de Colombia muy agradecida realmente por tu participación y mantenemos para la sesión de preguntas del final así que muchas gracias tengo el honor ahora desde Lima nos acompaña Alonso Segura en el foro y así como ingresó introdujo un expresidente el foro tenemos un ex ministro de economía y finanzas de Perú que ha desarrollado su que ha sido presidente de la agencia de promoción de inversión privada pro inversión que todos conocemos muy bien director de COFIDE ha trabajado como asesor en el fondo economista también con doctorado en la universidad de Pensilvania Alonso es un lujo tenerte yo te cedo la palabra para que hagas tus comentarios y de nuevo recordarte los 10 minutos para mantener el control del tiempo y disculpa por esa aclaración gracias a Alonso y te cedo la palabra muchísimas gracias Mauro se me se me escucha bien y se escucha muy bien perfecto bueno muchísimas gracias por la invitación Albit voy a hacer lo más breve posible les voy a hablar un poquito de la experiencia de Perú y cuáles son los puntos álgidos que hemos visto y que he visto yo como autoridad pública en los temas de infraestructura en general no solo APPs entonces le diría que del caso de Perú la primera lección es que es importante la planificación planificación con gateways claros y acá va a haber mucho pushback de otras entidades pero es fundamental Perú no tenía hasta hace algunos pocos años un plan de infraestructura que aglutine las principales prioridades y básicamente los proyectos caían como meteoritos sea por nuevos gobiernos sea por nuevos ministros y esto era todo un problema en términos de poder cerrar ordenadamente las brechas y obviamente en términos del manejo fiscal entonces lo primero es se necesitan planes de infraestructura que aglutinen estas prioridades sectoriales y territoriales para evitar pues esta improvisación en términos de las prioridades que pueden ser políticas a veces pero que no se condicen con las necesidades digamos del país fundamental que hay estos gateways a los que se han referido antes en las distintas etapas del proceso de inversión desde la parte de planificación y en todas las etapas por las que van pasando los proyectos estos gateways tienen que ir entrando en distintos momentos de los procesos justamente porque va a haber actualización de los costos de estos proyectos conforme vayan profundizando los estudios de preinversión entonces y obviamente también a veces en algunos casos cuando haya sobrecostos en la parte ejecución entonces tiene que ir habiendo un acompañamiento permanente de la autoridad fiscal para asegurar pues que no colisione el programa de infraestructura con las restricciones fiscales ¿no? y fundamental también es incorporar criterios ambientales sociales de gobernanza en la planificación ¿no? en todas las etapas acá en la planificación los proyectos deberían tener consideraciones de ESG lo segundo es que los atajos cuestan ¿de acuerdo? siempre va a haber la prioridad política siempre va a haber los incentivos perversos de los ministerios sectoriales en muchos casos inclusive la agencia encargada de la promoción de los proyectos en caso de Perú de Proinversión bien intencionados probablemente en muchos casos en la mayoría de casos pero siempre el incentivo es quiero adjudicar y ya después bueno ya después los problemas se verán ¿no? estos atajos cuestan en términos de obviamente de recursos fiscales sobre costos de tiempo dilaciones atrasos en cierres financieros o en la ejecución de las obras en términos de controversias adendas tienden a proliferar cuando no se formulan y estructuran bien los proyectos en la no prestación de los servicios o la dilación en la prestación o la prestación en adecuada de los servicios porque los proyectos no cumplen con el diseño adecuado para que pueda prestar esos servicios ¿no? Entonces importante los niveles de estudio de preinversión deben ser adecuados antes de la adjudicación innumerables oportunidades lo he enfrentado como autoridad pública que tengo que regresar el proyecto a la pizarra cuando lo querían lo querían adjudicar lamentablemente en muchos casos no se ha hecho así se necesitan estudios lo más cercanos posibles de generar detalle obviamente permitir que el riesgo de diseño en el caso de APP en particular en el caso de la pública distinta distinto porque se retiene en el estado pero lo más detallado posible para evitar pues que los los costos y las modificaciones adendas y controversias comiencen a acumularse después de la adjudicación nuevamente incorporar criterios y es allí a nivel ya del diseño de los proyectos no solo en la planificación y la priorización de cierre derechas sino en el diseño propio de los proyectos incentivos para incorporar buenas prácticas también es fundamental y la parte capital humano fortalecimiento de equipos tanto los equipos internos dentro del estado las instancias correspondientes como los asesores de transacción que se requiere que sean de nivel en el caso peruano muchas veces lo que ha ocurrido es que se ha ido por lo más en principio costo eficiente que recibió ciento costo no eficiente costo ineficiente es decir si no tienes buenos asesores de transacción técnicos jurídicos financieros terminas diseñando proyectos y a la larga terminan costándote más y nuevamente acompañamiento del ministerio de economía y finanzas por el lado fiscal para balancear incentivos en todas las etapas de los proyectos ¿por qué digo todo esto siendo un un panel de movilización? porque todo esto impacta en que no se pueda movilizar cuando los inversionistas los constructores los potenciales concesionarios los financiistas ven que los proyectos se retrasan que los proyectos están plagados de controversias son renuentes a participar en los proyectos en los concursos en ese país o en determinados sectores de los proyectos de ese país ¿de acuerdo? pero eso es fundamental tenaz también ¿de acuerdo? para que después se pueda ofrecer digamos un proceso y un producto digamos como país de buena calidad confiable ¿no? entramos después ya en la etapa propiamente de mercado y se necesita una adecuada estrategia de promoción y con un pipeline profundo de proyectos errores cometemos los países muchas veces hacemos road shows para ir a promocionar un proyecto dos proyectos y al final eso es absolutamente costo ineficiente pero además no puedes atraer inversionistas grandes sea los constructores concesionarios dependiendo si es superpública si es APP o financiistas ¿por qué? porque ven que realmente estás yendo con ofertas de one off y de repente te fuiste en cinco road shows durante el año por cinco proyectos distintos pero el impacto de esos cinco road shows no es el mismo que si fueras y ofrecieras el combo de esos cinco y no me refiero a ofrecer cinco el país debería ofrecer en realidad programas de proyectos estandarizarlos si yo voy a hacer por ejemplo carreteras el ejemplo muy buen ejemplo es el de Colombia con su programa 4G tengo que ofrecer las carreteras que tengo en portafolio en este momento pero las que vienen en el futuro con un razonable calendario pues que de mediano plazo y en los próximos cinco o diez años precisamos ofrecer este paquete ¿no? obviamente en el caso peruano y desde hace mucho tiempo no estamos hablando de proyectos que son solamente de una característica en un sector no son solo carreteras son multisectoriales proyectos que son muy disímiles entre sí por eso es importante que se pueda estandarizar ese busque hacer programas donde corresponda carreteras escuelas hospitales etcétera ¿no? de manera que se pueda dar una visión de mediano plazo y poder atraer ese interés de decir hoy día participo me conviene entrar me conviene participar pero si no gano gano en el futuro entonces el costo de entrada las barreras en la entrada me conviene pagarlas para estar en esos futuros concursos en ese país ¿no? obviamente tiene que estar todo esto articulado con el plan de infraestructura dentro del plan de infraestructura y lo que se busca acá fundamentalmente es generar relaciones de largo plazo y relaciones de largo plazo con jugadores importantes con jugadores grandes ¿de acuerdo? la lección cuatro les diría es que la asignación de los recursos tiene que ser bajo digamos la selección de los recursos de los proyectos tiene que adjudicarse con una asignación de riesgos clara entre el público y el privado ¿no? esto puede parecer trivial pero aún en un país que tiene una experiencia bastante larga con asignación de proyectos particularmente en este caso es en APPs hemos tenido múltiples controversias porque no ha quedado clara cuál es la asignación de riesgos entre las partes o porque ha habido cambios entre un proyecto de un tipo y un proyecto de una carretera en un caso y la siguiente carretera se le hizo cambios entonces no quedó clara cuál fue la asignación ¿de acuerdo? esto es fundamental esta matriz de riesgos tiene que ser parte de este llámenle como quieran en el caso peruano se llama informe de evaluación que es el business case del proyecto que tiene que tener un nivel digamos de análisis de sustento ahí se ve valor por dinero ahí se ve las características del proyecto la matriz de riesgos la estructura financiera etcétera etcétera ¿no? tiene que ser tiene que ser bastante profundo ¿no? va a tener el pushback nuevamente de muchos agentes privados inclusive de otros de otros frentes que van a decirles pero por eso no salen los proyectos porque se ha burocratizado y el tema es que uno lo que tiene que poner es una valla que asegure que después no tengamos todos los retrasos y los costos el gran problema de Perú por ejemplo ha sido que se sacaban proyectos muy crudos y después teníamos todo tipo de complicaciones tras la adjudicación lo importante es empezar bien como dije para que después todo pueda fluir el riesgo financiamiento y constructivo en particular es un caso diría de no éxito en el caso peruano se volvió muy popular usar estos esquemas tipo CRPA o CRPI CRPMO que básicamente conforme vas avanzando te doy un papelito avance de obra en que lo te pago en un periodo de 15 años lo que fuera pero comienzo a pagar inclusive antes de que el proyecto esté terminado y lo esté operando con lo cual al final el Estado termina asumiendo riesgo constructivo y en muchos casos también una parte importante del riesgo financiamiento entonces es fundamental mantener tratar de converger en la medida de lo posible a pagos por disponibilidad y estructuras de financiamiento de Project Finance que también a algunos les puede sonar como pero eso no es lo que usualmente se hace bueno hay casos que no y sé por ejemplo que en los últimos años se ha presentado el caso peruano como un caso de éxito a algunos países que han estado tratando los casos de programas de BP lo cual me parece un error en la parte como digo nuevamente de cómo se estructura la parte financiera a veces se vende como diciendo miren pero Perú tiene una participación de financiamiento vía mercado capital es más grande que otros países vía bonos etcétera etcétera más que financiamiento bancario y eso es bueno el problema es que la causa no es la correcta la situación no es la correcta evidentemente si el Estado te ofrece garantías de que te va a pagar por el 10% que alcanzaste el proyecto así el proyecto nunca se termine obviamente vas a generar como has mitigado mucho el riesgo privado va a haber muchos interesados en comprar ese papel más si es un país grado de inversión pero lo cierto es no cumple el objetivo que buscabas que era asegurar la provisión del servicio particularmente y que los pagos del Estado si es que hay copagos si son proyectos que en Perú llamamos cofinanciados se requieren cofinanciamiento del Estado que se dé una vez que ya está asegurada la provisión del servicio y la última lección es perseverar en agendas comunes entre países nuevamente acá regreso al tema de escala necesitamos generar masa crítica que permita atraer jugadores de talla mundial y por jugadores digo constructoras empresas constructoras en el caso de obra pública concesionarios en el caso de APP financistas fondos de inversión bancos etcétera por eso es importante tratar de buscar agendas comunes en el pasado cuando hubiera autoridad se buscaron varias iniciativas a nivel del Alianza del Pacífico por ejemplo no han caminado creo como se hubiera esperado armonización de criterios de inversión para inversiones institucionales domésticos por ejemplo fondos de pensiones que se considera inversión doméstica las inversiones en proyectos de infraestructura dentro de la región de la alianza impulso de fondos de infraestructura regional inclusive con capital semilla de los propios gobiernos promoción conjunta de proyectos entre otros eso es clave porque si nos ven en aislado a cada país nos es más difícil atraer capital nos es más difícil atraer jugadores importantes y las restricciones fiscales activas en la mayoría de nuestros países es más necesario urgente esa atracción de capital privado y obviamente tenemos que reflejarlo adecuadamente en los balances públicos que es otra tarea pendiente en varios países de la región con eso termino Mauro muchísimas gracias no Alonso la verdad que estaba muy interesante las frases que dejaste me parecieron muy relevantes los proyectos caían como meteoritos los atajos cuestan el tema de escala me parece que ha sido digo podríamos pasar otra media hora escuchándote lamentablemente los tiempos pero muchas gracias Alonso y déjeme pasar a la última panelista tenemos el honor desde Buenos Aires de tener la presencia de Fernando Morra que es el viceministro de economía de Argentina Fernando tiene una larga trayectoria tanto en el sector público como en el sector académico ha desarrollado estudios tanto desde el punto de vista fiscal como también de temas de cadenas productivas y tiene una visión muy clara sobre los desafíos que se enfrentan para desarrollar la infraestructura Fernando te dejo con la palabra te agradecemos muchísimo que hayas tomado este espacio en la agenda para poder acompañarnos y te escuchamos Muchas gracias Mauro muchas gracias al resto del panel creo que han sido unas presentaciones muy interesantes cuando estaba trabajando para pensar un poco mi intervención estaba tratando de analizar de qué manera nuestra experiencia le puede ser útil a otros países de la región la experiencia argentina como todos ustedes ya sabrán durante los últimos años ha sido muy particular con lo cual quisiera detenerme a conversar con ustedes un poco las condiciones de marco mucho más que los procesos propios presupuestarios y de ejecución que se han llevado a cabo adelante si bien Argentina también ha trabajado en esos aspectos creo que hoy tenemos una discusión en términos de inversiones en capital y inversiones en infraestructura que va por otro camino en general y esto creo que ha sido muy claro el resto de los paneles y Teresa aquí ha sido también muy contundente el gasto de capital tiene efectos multiplicadores tiene efectos multiplicadores en el corto plazo y esos efectos multiplicadores se amplifican cuando estamos en el medio de una recesión o sea si el gasto de capital tiene un efecto multiplicador tiene un efecto multiplicador mucho más importante y eso está bien documentado en la literatura en periodos recesivos en estos contextos como los que vivimos en donde la pandemia ha afectado prácticamente a todas las economías de la región la importancia del gasto de capital se multiplica se multiplica por dos pero además otra de las cuestiones que tenemos en la región es que y como bien conocemos el gasto de capital tiene un efecto y el gasto en infraestructura en particular tiene efecto sobre la oferta agregada porque modifica la estructura productiva de un país evita los cuellos de botella incrementa la productividad promedio de la economía y dinamiza y complementa la inversión del sector privado no hay no hay un conflicto en general las agendas más dinámicas como bien mencionaban de los próximos años van a tener que ver con la infraestructura la agenda del cambio climático que nosotros estamos viendo en países en los países de la región y en países como Argentina en particular que tiene una gran dimensión geográfica van a requerir un gasto de infraestructura muy importante las inversiones por ejemplo que hagamos en el futuro en energía eólica o energía solar están muy alejadas de los centros poblacionales de nuestro país y van a requerir importantes y fructosos gastos de infraestructura pero también vamos a requerir gastos de infraestructura durante los próximos años en salud o en educación para adaptarnos a las dinámicas que estamos observando en estos momentos al mismo tiempo nosotros sabemos que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo eso es prácticamente indiscutible y en ese sentido nosotros entendemos que el gasto de capital no puede competir con la red de contención social no podemos elegir lamentablemente tenemos que defender un piso de bienestar para la población de menores recursos y citando un poco al premio Nobel Joseph Stiglitz el problema de la desigualdad en nuestra región es que nos priva a todos del talento de los pobres nos hace más pobres a todos y en ese sentido nosotros entendemos que apostar por una sociedad con menores diferencias sociales es también apostar a mayor crecimiento económico nosotros tenemos que tratar de no perder el talento de los que menos tienen obviamente el espacio fiscal es estrecho y la economía argentina lo conocemos históricamente y hemos tenido problemas entonces tenemos que elegir cómo financiar esas muchas necesidades de recursos que vamos a tener sabiendo que son escasos en el caso de Argentina nosotros la agenda que estamos planteando y ahora quisiera poner algunas cuestiones que si bien esto parece básico nosotros entendemos que en los últimos años no ha sido tan básico y no ha sido bien comprendido nuestros esfuerzos van a estar en focalizar el gasto en asistencia social en tratar de encontrar aquellas filtraciones que tiene el gasto de la red de contención social pero también requerimos fortalecer los ingresos del Estado obviamente tenemos que cuidar la capacidad de competir con el resto del mundo que tenga el sector privado pero necesitamos reforzar el ingreso los ingresos del sector público de una manera progresiva creo que la discusión no tiene que ser un Estado desplazando el sector privado sino un Estado reforzando a través de infraestructura y el gasto en asistencia social al sector privado y obviamente vamos a como bien desarrollaron a lo largo de los paneles a necesitar ejecutar eficientemente el gasto de capital y elegir aquellos proyectos que tengan mayores estén más en línea con los objetivos de política económica y sin lugar a dudas hacerlo de manera eficiente lo que si entendemos y acá creo que más allá de que estos sean puntos generales lo que estoy haciendo que creo que difícilmente tengamos algún punto de diferencia entre todos los que estamos aquí la experiencia argentina reciente nos ha mostrado que estos puntos comunes que normalmente parecen verdades simples no se han llevado a cabo hemos tenido errores hemos tenido errores recientes en la implementación de la política económica que nos muestran que bajo ciertas condiciones estos puntos todavía no son bien comprendidos y ustedes saben muy bien que Argentina firmó un acuerdo con el FMI en el año 2018 un acuerdo de stand-by dentro de ese acuerdo de stand-by lo que ocurrió fue una reducción de los ingresos fiscales con un sistema que se volvió menos progresivo hubo una reducción de los ingresos fiscales de casi 1.2 puntos del 1.2 del PBI y parte de ese proceso fue también reducir el gasto de capital entre 2018 y 2019 Argentina redujo a la mitad del gasto de capital o sea tuvimos una consolidación fiscal pero esa consolidación fiscal resultó en una mayor regresividad de los ingresos y en un corte a la mitad del gasto de capital en ese obviamente los resultados fueron muy difíciles para la Argentina el producto cayó dos años consecutivos previos a la pandemia 5% del PBI acumulado y obviamente como les dije la reducción del gasto de capital dejó proyectos de infraestructura y redujo el crecimiento o lo que nosotros entendemos que es el crecimiento de largo plazo lo más interesante de todo es que esta reducción del gasto de capital se dio en el medio de una recesión o sea Argentina requería un impulso fiscal y en el medio del impulso fiscal tuvimos una rebaja del gasto que nosotros entendíamos que es el necesario para la recuperación económica ahora como todos bien sabrán nosotros estamos tomando nota de esos errores nosotros no queremos repetir esos errores y estamos discutiendo y realmente tenemos un muy buen entendimiento con el staff del fondo en las discusiones para un nuevo programa para un nuevo programa 10 años en el que nosotros entendemos que el gasto de capital va a cumplir un rol fundamental este año hemos presentado un presupuesto duplicando el gasto de capital vamos a ver en el contexto de la pandemia si podemos ejecutarlo porque obviamente tenemos muchas restricciones con gran parte de los países de la región pero vamos a trabajar con dos principios básicos los dos principios básicos con los que estamos pensando es que no puede haber una estabilización macroeconómica si no hay una recuperación del crecimiento y eso va a ser importante para la Argentina pero también para el resto de los países de la región y recuperar el crecimiento va a requerir un rol activo del sector público y ese rol activo tiene que recaer en el gasto en infraestructura y el gasto de capital y obviamente también entendemos que el segundo principio es que la consolidación fiscal es una condición necesaria para la sostenibilidad entonces para para cerrar un poco creo que y me parecía y lo estuve charlando también con Mauro era importante creo que es importante la experiencia argentina de los últimos años para mostrar que cuando pensamos una consolidación fiscal y cuando pensamos una estabilización macroeconómica el gasto de capital tiene que defenderse porque tiene un rol multiplicador y ese rol multiplicador puede afectar y profundizar los procesos recesivos y que si vamos a un proceso de consolidación fiscal ese proceso de consolidación fiscal tiene que tener un rol activo del estado para recuperar el crecimiento y fortalecer los recursos fiscales hago estas observaciones generales les agradezco mucho le agradezco mucho a Mauro la invitación y al resto del panel me parece que es muy importante que podamos en la región fortalecer esta agenda que es una de las agendas más importantes para los próximos años muchas gracias muchas gracias Fernando por tus palabras el aspecto clave del efecto multiplicador que tú mencionas y lo que tiene el impacto en la economía en desarrollar de alguna forma la infraestructura esta columna vertebral de un vector de crecimiento creo que ahí has tocado un punto central y muchas gracias por tus palabras estamos por supuesto como era previsto y ha sido tan interesante la discusión un poco pasados con el tiempo habíamos previsto un margen de preguntas y respuestas que ya realmente estamos por encima yo a mí me gustaría respetar el horario para empezar con el próximo panel pero no dejaría si están de acuerdo de comentar una pregunta juntar varias preguntas que hemos recibido simplemente mencionarle a los participantes que han hecho las preguntas que van a ser respondidas no en este momento en el foro pero sí a través de la respuesta por correo electrónico pero hay un par de preguntas que creo que van no sé si quizás Teresa o alguno de los participantes quisiera tomar un minuto máximo dos para poder responder una es cuáles digamos qué países se ven hoy con una mayor necesidad de mejorar sus marcos de asociaciones públicos privadas para atraer el capital de los fondos de pensiones o fondos más bien del mercado dónde están los países con que podemos ver las buenas experiencias y dónde están las áreas de mejora y el segundo punto es que más allá de la movilización otra de las preguntas así hincapié a la necesidad de establecer reformas previos a ese impulso o esos programas de infraestructura más estructurales así que yo antes de pasar al próximo panel me gustaría no sé si alguno de los panelistas quisiera tomar un minuto para dar una respuesta a estas preguntas generales que dejo al panel alguien que se anime a ver mira yo no 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 acostumbro porque como no soy autoridad pública ni multilateral un poquito más de margen para hablar mira les diría que en general y como mostró el estudio el fondo monetario para los países que han hecho el los los digamos estas evaluaciones Pima este te diría que no hay país que no tenga que hacer mejoras eso eso es claro ¿no? punto uno siempre puedes mejorar punto dos y se mencionó lo mencionó Teresa en su presentación muchas veces lo que es tus condiciones de yure son muy muy diferentes a lo que ocurre de facto ¿no? y ahí se da una gran diferencia en términos de la capacidad que tenemos los países de poder generar deficiencia en la asignación de los recursos entonces yo creo que entrar en decir qué país necesita más digamos cambios etcétera creo que no no es tan tan relevante como que cada país tiene que ver realmente dónde puede mejorar sus marcos porque también en cierta manera competimos por por capital ¿no? entonces no todo lo podemos financiar con capital doméstico entonces diría que ese es el tema en el caso de Perú por ejemplo se ha hecho una nueva reforma yo creo que el marco en el papel es muy bueno pero en la parte de implementación todavía nos falta bastante ¿no? y eso que estamos digamos entre los top 5 probablemente de la región ¿no? muchas gracias súper claro Alonso y muchas gracias y yo creo que con esas reflexiones por supuesto dejamos abierto este módulo agradecer a Teresa Fernando Paola y Alonso ha sido realmente muy enriquecedor muy claro y muy precisa las presentaciones y si les parece hemos concluido este panel a Teresa sorry Teresa do you want to make a comment or I thought you were ¿Teresa? ¿Quieres hacer un comentario? Oh, yeah. Just to add to what Alponso says, and to note the importance of the legal framework, the gatekeeping of the Ministry of Finance, the assessment of fiscal risk. And in terms of the assessment of fiscal risk, I would encourage people to look at the IMF's latest PPRM tool, which I mentioned in the PowerPoint, and to look at the portal. Somebody asked, is there any way of analysing the risks? That was one of the questions. So just encourage people to look at that, to look at a portal which includes the new PPRM, which is an assessment of risks of PPPs. So, thank you. Thank you. Thank you very much, Teresa, and thank you for joining in this webinar. Thank you for the four of you. We conclude this first panel. Now I will give you the floor to Vivian Modak. I hope you don't have a evaluation of my job, because as moderator, I have been reprobated for the time. We have passed the time previst in the cronogram. But Vivian is a civil engineer, diplomat in structured finance, 35 years of experience in the sector of concessions, in Chile and Latin America. She has participated in many of the projects. She is president of the Committee of Concessions and vice president of the Council of Chilene and vice president of the Council of Políticas and Infrastructure. Vivian, disculpa de nuevo. Un lujo, un gran honor tenerte. Te cedo la moderación del próximo panel y les agradezco a todos que han participado en esta primera etapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Bueno, sí, efectivamente nos pasamos un poco del tiempo, pero es que en realidad los temas a conversar, los temas planteados aquí por los panelistas anteriores han sido sumamente interesantes y productivos además. Bueno, espero que en este nuevo panel podamos estar un poquito más ajustados a los tiempos. Quisiera partir presentando quién va a ser nuestro primer expositor, el señor Rafael Berguain, presidente de la Comisión Nacional de Productividad de Chile, economista en la Universidad de Chile, PhD Doctor en Economía de la Universidad de Minnesota. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Nacional de Productividad de Chile y académico en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ha sido superintendente de bancos, instituciones financieras, presidente de Metro en Santiago, miembro del directorio de varias empresas públicas y privadas, investigador visitante para el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Mundial. Es consultor también para el BID, la OCDE y la ONU, entre otras instituciones. La verdad es que es un privilegio poder contar con su presencia en este momento. Le doy la palabra. Nos va a hacer una presentación que se titula Institucionalidad para invertir en infraestructura. Rafael, muy bienvenido. Hola, Vivian. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Sí, sí. Buenos días. Tengo que compartir la pantalla, así que veamos que eso funcione. ¿Te parece que lo haga inmediato? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mientras tanto, a lo mejor voy a ser un poco menos elegante que Mauro y te voy a contar que tienes 15 minutos para tu presentación y yo te voy a estar avisando en caso que te estés pasando. Ya, solo quiero confirmar. Ustedes tienen mi archivo allá. Aquí está. Es que aquí aparece. No lo veía como son estas cosas. Esperemos que se compartan. Tú me dices cuando se haya compartido, por favor. Ya se está compartiendo. Sí, ya la estamos viendo. ¿Está compartiendo? Sí. Perfecto. Así que te dejo la palabra. Muy bienvenido. Ya, entonces... Y déjame asegurar que esto se mueva como tiene que moverse. Dame solo un segundo. Entonces tú me dices que la ves y ahí vieron que se cambió, ¿no? Sí, ahí se cambió. Bien. Llegámoslo rápido antes que deje de funcionar entonces. Porque la tecnología generalmente no supera. Bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. Sé que tengo 20 minutos y lo que yo quiero hacer es, bueno, aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunos hallazgos y recomendaciones sobre institucionalidad en infraestructura pública en Chile. Esto en el contexto de un informe que publicó la Comisión Nacional de Productividad sobre eficiencia agregada, productividad en el sector construcción. Solo un par de comentarios de contexto. La Comisión Nacional de Productividad fue creada en el año 2015, cuando la presidenta Bachelet estaba en su segundo período, después fue ratificada por el presidente Piñera, y apuntan a entregar informes sobre eficiencia agregada, pero también sobre políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente. Y es una, bueno, ha entregado 19 informes hasta ahora, están todos en nuestras páginas web. Y es una institución independiente. Eso significa, es pública, pero independiente. O sea, el gobierno nos exige qué estudiar, pero no nos puede exigir qué decir. Esa es la idea que está detrás de la Comisión. Déjenme, entonces, como digo, apuntando a tratar de contextualizar un comentario más de lo que voy a hablar hoy día, es de una parte de este informe sobre eficiencia o productividad en el sector construcción, de la parte de la infraestructura pública y, particularmente, de lo que tiene que ver con institucionalidad, y además de un par de hallazgos y recomendaciones en ese contexto. O sea, es una parte muy menor, dada la reducción de tiempo que tenemos. El informe, como digo, está en nuestra página web y ustedes pueden revisarlo. Y cubre, entre otras materias, no solo obras viales, bueno, hospitales a propósito de infraestructura en Barça, pero también en edificios residenciales, oficinas y otros. Entonces, vamos, vamos a, para aclarar qué fue lo que hicimos en la Comisión Nacional de Productividad. Este informe tiene, tanto en la parte de infraestructura como en la parte privada, pura, residencial, etc., tiene información cuantitativa y cualitativa. Aquí hay, por ejemplo, más de 400 reuniones con actores públicos y privados en Chile y afuera, intentando generar benchmarks, intentando comparar, como decimos, alguien dijo, usó la misma figura hace un rato atrás, como decimos los economistas, para comparar peras con peras, o manzanas con manzanas. Es interesante porque fuimos capaces de revisar 27.000 proyectos de infraestructura en Chile, para compararlos con estos benchmarks internacionales que nos ayudaron a construir, nos ayudaron a construir distintas empresas consultoras que se han dedicado a esto, extranjeras, pero lo comparamos, insisto, con estos 27.000, obviamente no son todos proyectos de gran magnitud, hay de todo, desde un cambio de luminarias, ¿no es cierto?, y otros arreglos menores, las aceras en el país, hasta grandes proyectos de infraestructura viales, entre otros. Entonces son 27.000 los que construyen esta base de datos. Déjenme entonces partir por plantear alguna evidencia para el diagnóstico, que en este caso tiene que ver con brechas, cuando comparamos estos 27.000 proyectos con la evidencia internacional, con lo que hemos llamado un benchmark internacional de buenas prácticas y de resultados que nos parece que nos van rayando la cancha en términos de dónde deberíamos estar. Solo cuatro números para motivar la discusión. Bueno, lo primero, de la muestra completa de proyectos en Chile, Chile es un país que se supone que en estos temas funciona razonablemente bien y que además tiene una experiencia larga, ¿no es cierto?, con concesiones. Estuvimos al presidente Frey, ¿no es cierto?, que fue presidente entre el 94 y el año 2000, cuando en Chile parte con mucha fuerza el desarrollo, bueno, el presidente Lagos, que también participa siempre de estas discusiones, ¿no es cierto?, parte con mucha fuerza la discusión y la manera de empezar a avanzar en materia de infraestructura, algo que había estado dejado bastante de lado en los datos, es simplemente evidencia durante las décadas previas, pero uno ve que del total de estos proyectos lo que hay es que la mitad de ellos tienen sobrecostos en Chile. El benchmark que nosotros fuimos capaces de construir habla de un tercio aproximadamente. Ahora, la mitad tiene sobrecosto, pero ese sobrecosto promedio en Chile es parecido a lo que encontramos afuera, es del orden de 12% del presupuesto original. Ahora, los proyectos con retraso también son similares, casi 8 de cada 10 proyectos en Chile tienen retraso 78%, 7,8 proyectos afuera, pero aquí hay una diferencia que es relevante y es que cuando existen retrasos, en una fracción que es similar a la que vemos en el benchmark internacional, nuestros retrasos en Chile son 2,5 veces los que observamos afuera. En vez del 20% que muestra el benchmark internacional, en Chile es 50%. O sea, si un proyecto debió haberse entregado desde el momento de su diseño, idea, diseño, hasta que se transforma en realidad para la ciudadanía, en 5 años, bueno, se demora del orden de entre 7 y 8 años en que eso ocurra en promedio. Por lo tanto, creo que este tema lo han levantado ustedes varias veces. Esto no es solo, obviamente, un tema económico en el sentido monetario, si ustedes quieren, pero también tiene que ver con calidad de servicio, en el sentido de que como estamos hablando aquí de infraestructura pública, aquello que es necesario para mejorar, para generar prosperidad en los hechos, nosotros estamos desperdiciando recursos en función de la evolución que hicimos ex antes, pero estamos demorando un 50% más de tiempo en poder entregarle a la ciudadanía aquello que necesitan para tener una vida algo mejor, más digna, etc. Ese es un punto que me parece importante y que ustedes mismos habían levantado. Ahora, como esto no es una novela de misterio, y porque mi presentación es breve, les digo de inmediato cuáles son las dos falencias principales en las que quiero enfocar hoy día la conversación. Insisto, hay además un anexo en mi presentación, dado que queda disponible, asumo, en el que están las nueve recomendaciones específicas asociadas al tema de infraestructura en el ámbito de la institucionalidad en nuestro informe. Yo quiero concentrar una recomendación particular en estas dos falencias que creo que son muy importantes y que probablemente concentran parte relevante de las brechas con lo que observamos en los lugares donde las buenas prácticas se cumplen. Y la primera es que hay en Chile una falta de normativa y metodologías para guiar las decisiones respecto a la modalidad óptima de desarrollo de una obra pública. Hay distintas maneras, lo sabemos. Uno puede concesionar, puede llegar, ¿no es cierto?, entonces a través de asociaciones público-privadas, puede a través de contratos, ¿no es cierto?, tener, yo decidí en Metro y Metro no construye. Metro lo que hace es que gestiona al final contratos, después de tomar la decisión de largo plazo desde la política pública. Pero son los privados, obviamente, los que se dedican a construir los túneles, los que fabrican los trenes, etcétera. Pero bueno, estas distintas modalidades, ¿no es cierto?, no se aplican, no, como dicen los matemáticos, no dominan siempre estratégicamente en cada caso. El contexto importa, el contexto en términos del tipo de proyecto, pero también el contexto en términos de dónde está el país, en qué momento, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, uno esperaría entonces que esta decisión, que la modalidad de contrato más adecuada para un proyecto de obra pública se defina a través de criterios que estén sustentados en metodologías, en normativas explícitas, que sean transparentes. Bueno, les adelanto que en el caso chileno eso no existe. El segundo comentario que quiero hacer a propósito de falencias que me parecen relevantes cuando uno ve las buenas prácticas internacionales es que, y claro, de esto partió hablando el presidente Frey, y es lo que más se ha repetido y es lo que más se va a repetir, probablemente porque es lo más relevante, aunque también es lo más obvio, lamentablemente, y es que en Chile falta una planificación estratégica de largo plazo que contemple las sinergias entre proyectos, que contemple al territorio en su conjunto, que contemple la coordinación entre reparticiones públicas, el foco nuestro es sectorial, y los grandes problemas se producen justamente en la interacción y decisiones que se van tomando dentro del Estado que no son coherentes entre sí y que sirva, por lo tanto, de contrabalance a los incentivos de corto plazo que muchas veces impone la democracia. En el caso chileno, con gobiernos que duran cuatro años y no pueden ser reelegidos. Estamos hablando acá de proyectos que muchas veces requieren cinco, seis, siete, ocho y hasta diez años para desarrollarse por completo. Entonces, esto obviamente genera problemas en, yo diría que es tal vez lo más transversal que nosotros encontramos en el caso chileno. Yo quiero mencionar solo un par de ejemplos. Un hospital muy importante que debió haber estado listo hace bastante tiempo, que se llama Sótero del Río, ha cambiado, a propósito de lo que dije en el primer punto, su modalidad en términos de cómo diseñar la relación del Estado con el hospital en cada uno, en cada uno de los gobiernos que hemos tenido desde que se tomó la decisión de hacerse cargo de la obra pública. Insisto, esto parece absurdo porque tampoco hay tantas alternativas. Ha habido más gobiernos que opciones y sin embargo se ha cambiado porque se ha adelantado, se ha ido atrás, se ha retrocedido, se ha adelantado, se ha movido para el lado. El punto es que se ha cambiado. E insisto, no es que aquí yo tenga una oposición con respecto a cuál debió ser, pero sí tengo claridad con respecto a que no tenemos la metodología para poder amarrar esto, avanzar y luego poder evaluar expós como corresponde para poder evitar cometer errores en el futuro. Un segundo comentario a propósito de esta falta de planificación de largo plazo que pasó el presidente Frey y que ustedes han cada uno mencionado de manera muy categórica, es que en Chile, por ejemplo, hemos tenido en la última década solamente 17 planes de infraestructura, planes nacionales me refiero, no estoy hablando de planes impulsados por gremios o por el mundo privado con el fin de colaborar, no, estoy hablando de planes desarrollados por la autoridad. 17 planes distintos en una década. Hay problemas asociados al proceso de inversión pública en términos de la limitación que existe en trazabilidad, en información e interoperación. No contamos con una planificación y priorización efectiva a nivel nacional. Como decía, esto típicamente ocurre sectorialmente con horizontes distintos en cada caso y sin complementarse con cambios frugentes y sin seguimiento. Con todo, quiero destacar que la normativa que regula la inversión pública en Chile está dispersa. Otro dato que al final uno yo lo que recuerdo son los datos, quizás es la influencia de Estados Unidos donde las estadísticas con un rol tan importante, pero eso es lo que a nosotros nos ancla. La inversión pública en Chile está dispersa en al menos, esto es debatible, nueve cuerpos legales diferentes. Y ninguno establece con claridad los roles de cada institución y por lo tanto generan indefiniciones, descoordinación, afectando procesos y tiempo de desarrollo. Hay, en definitiva, en Chile, si ustedes quieren el Sistema Nacional de Infraestructura, cuenta con un rector evaluador, aquí se llama el Ministerio de Desarrollo Social. Hay un rector evaluador, que eso es perfectible, pero existe. Hay un rector financiador, es la DITRES, la Dirección de Presupuestos que está en el Ministerio de Hacienda, también es perfectible, pero existe. Pero no hay un rector planificador, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muy, muy rápidamente, porque esto fue lo que dije, ustedes ven acá ejemplos para que se motiven después durante el fin de semana y vean lo que planteaba en términos de distintos planes sectoriales. Ahí están algunas fotos que encontré para motivar la discusión desde el 2006 al, bueno, fue un poquito más de una década, el 2006 a fines de la década pasada. Y también, otra cifra que, otro número que es bueno, creo recordar, por los impactos que tiene a propósito de que esto no es solo un tema financiero, un tema monetario, por lo importante que eso es, sobre todo en la región, para qué decir en el momento de la dramática crisis de la tragedia que estamos enfrentando, que diga, de cuidar los recursos públicos, un imperativo moral. Pero además del problema que se produce en términos de reputación del Estado, en términos de generar confianza en la ciudadanía, en términos de llegar pronto y bien a los que más necesitan. Y también hay que, a través de la infraestructura, ayudar a que la economía tome niveles de desarrollo y de capacidad de crecimiento sostenido mayores. Ustedes ven cómo desde la etapa de la idea hasta el momento de la ejecución, en el caso chileno, a propósito de los más de 20.000 proyectos que ya mencioné, para distintos tipos de proyectos, hospitales de alta complejidad, obras de riego, puentes, túneles, construcción o reposición de grandes obras viales sobre los 10 millones, sobre los 10.000 millones de dólares. Ustedes ven que acá el tiempo que toma es materializarse el ciclo completo y en algunos casos se justificará. Yo no estoy diciendo que este número garantiza que algo está mal hecho, pero no tenemos la capacidad de evaluar porque no hicimos exante el compromiso metodológico que permita saber contra qué y qué tenemos que evaluar, cuál es el benchmark. Superan largamente, largamente, como digo, a los distintos gobiernos y en algunos casos alcanzan a los 18 años en el caso de las obras de riego. Pareciera estar un poquito alejado de lo que uno consideraría razonable. Ahora, si miramos la experiencia internacional, solo la menciono porque ustedes muy probablemente la conocen mejor que yo, y aquí, y nuestro informe tiene un capítulo completo dedicado a esto, pero si nos enfocamos, por ejemplo, en la Comisión de Infraestructura Australiana y en la Comisión Nacional de Infraestructura del Reino Unido, empezamos a ver en aquellos países, hay otros ejemplos para Corea del Sur, para Nueva Zelanda, empezamos a ver ciertos elementos que empiezan a coincidir, empieza a haber cierto traslate en términos de que hay agencias públicas, pero que son independientes, y tal vez yo, claro, uno se sienta en una posición, yo estoy ahora de presidente de la Comisión Nacional de Productividad, y uno se pone la camiseta y quiere que la Comisión esté presente en todas partes, pero la experiencia de la Comisión Nacional de Productividad, siendo una institución, insisto, pública, pero independiente, para poder enfocarse en el largo plazo, algo que en democracia es tan difícil para los gobiernos, dada la alternancia, particularmente en un país como el chileno, que insisto, desde el 2005 tiene una reforma política, gobiernos que solo duran cuatro años y no pueden reelegirse, lo que uno observa es que estas agencias independientes, y por supuesto que hay que resguardar la democracia, y el derecho que tienen los gobiernos a tomar sus propias decisiones y a equivocarse, si ustedes quieren, pero lo que uno observa es que en ámbitos particulares como este, muy de largo plazo, el tema de la productividad, el tema de la infraestructura que están tan relacionados, las experiencias exitosas tienen agencias públicas independientes, independientes del gobierno del momento, no me gusta decir de turno porque parece peryorativo, tienen nada más elementos que permiten combinar el trabajo de estas agencias públicas con el mundo privado, lo decían muy bien varios de ustedes, eso es fundamental, y tienen elementos asociados también a la transparencia, en términos de que al final, los clientes, no sé si esa es la palabra correcta, pero el accountability tiene que venir al final de la ciudadanía, y por lo tanto, encontrar mecanismos, porque esto son cosas muy técnicas, pero hay una responsabilidad, insisto, de validarlas, de justificarlas, de generar confianza en esta institucionalidad para que los proyectos tengan el apoyo de la ciudadanía, y eso cuando son de tan largo plazo, 10, 15, 20, 30 años, requiere que la ciudadanía al final esté convencida que se está haciendo lo mejor posible. Dado eso entonces, yo quería enfocarme en una recomendación, e insisto, pido disculpas por no hacer una revisión completa de lo que tiene que ver con infraestructura. Disculpa Rafael que te interrumpa, pero solo quiero recordarte que te quedan dos minutos, porque no eran 20, sino que eran 15, así que muchas gracias. Estoy recibiendo la externalidad negativa a propósito de infraestructura del panel anterior. No, esto estaba establecido desde antes, disculpa. Pero bueno, necesitamos que el Estado se meta y resuelva esa externalidad. No, muy bien, te lo agradezco. Mira, me ajusto a los dos minutos que me acabas de mencionar. Entonces, yo quiero enfocarme ahora para motivar un poco la discusión que viene después, a la luz de esta experiencia internacional que se considera exitosa en la necesidad de que en Chile, y espero que esto también sea una propuesta que tenga utilidad en el resto de la región, de crear una comisión. En el caso chileno, aquí planteo en función del informe que fue aprobado por su Consejo del Ministerio de Hacienda, pero obviamente que esto es un debate que tiene que darse en el contexto de la realidad de cada país. Ahí está el dinero, pero uno puede querer ponerlo más cerca de la presidencia en otro lugar. Cada país tendrá que ver su propia estructura de Estado, pero acá hablamos nosotros de crear esta comisión al alero del Ministerio de Hacienda para asesorar al presidente de la República en el desarrollo de infraestructura pública que mejore el bienestar de la población. Y esto implica poner la responsabilidad de proponer la estrategia y visión de largo plazo en un lugar específico, promoviendo un enfoque coordinado, una mirada desde arriba, enfatizando no sólo la capacidad de estar generando entonces compromisos, hacer también las evaluaciones en términos de qué brechas existen, priorizar, preocuparse de que se promuevan las estrategias efectivas y que sean eficientes, y finalmente informar, informar a la comunidad respecto al avance de estos proyectos. Porque efectivamente, no voy a usar la expresión fea en inglés, pero problemas ocurren, embarradas quedan, y eso no puede evitarse, pero lo importante es que la institucionalidad que exista sea la que permite pillar con rapidez esos problemas y resolverlos una vez que han sido identificados al costo menor posible. Entonces, esto implicaría en particular un conjunto de funciones, me quedan 24 segundos, Vivian, que están enumeradas acá, son bien particulares. Quiero insistir en el tema de la información sobre los proyectos, la última, para permitirle a la comunidad hacer el seguimiento en la investigación de infraestructura. Estamos hablando de proyectos que tienen enormes, enormes compromisos de recursos, y lo menos que podemos hacer es exigir a la comunidad que tenga la información para poder evaluarla en la sociedad civil como corresponde. Con todo entonces, agradezco nuevamente los recursos, como digo, todos lo sabemos, son enormes, y el impacto en la calidad de vida de la gente también. Por lo tanto, no podemos dejar de presentar una tarea tan relevante para el desarrollo de nuestros países. Muchas gracias, Vivian, y me robé día segundo. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por respetar el tiempo, por esta excelente presentación. La verdad es que nosotros en Chile estamos en un periodo que es sumamente relevante, un periodo donde hay un cambio de constitución, donde hay cambio de autoridades, y sin duda esta propuesta que tú presentas le da fortaleza a todo lo que tiene que ver con infraestructura pública, que sin duda genera calidad de vida y equidad entre las personas. Quisiera dejar ahora darle la bienvenida a nuestros siguientes panelistas. El panel se titula Reformas Institucionales en la Inversión Pública, y voy a darle primero la palabra al señor Isaac Alfie, director de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay, contador público y economista de la Universidad de la República. Fue ministro de Economía entre los años 2003 y 2005 de Economía y Finanza. Es actualmente profesor de Macroeconomía y Finanza en algunas universidades de Uruguay. Ha sido consultor del BID, del Banco Mundial y del FMI. Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Te recibimos aquí. Un gusto que estés con nosotros. Agradecer también tu dedicación y tu tiempo a este foro. Te doy la palabra. Muy bienvenido. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias al BID, a la CAF, a los organismos organizadores por la invitación, y es un honor para mí estar presente aquí. Voy a compartir, hay muchas cosas, voy a compartir una pantalla. Hay muchas cosas que ya se han dicho y yo comparto plenamente. Básicamente, el ministro Alonso, cuando hizo la descripción de ciertos problemas, son los problemas más importantes en el involucramiento del sector privado dentro de la inversión pública. Pero nosotros decimos viejos problemas. ¿Cuáles son los viejos problemas que tenemos, en especial en esta zona del mundo? Quizás algunos menos y otros más. Tenemos una gran carencia de infraestructura básica. Tenemos insuficiencia de recursos públicos. Hay un tema de asignación, básicamente, de recursos públicos orientados al corto plazo. Y cada vez que tenemos problemas fiscales, lo resolvemos con reducciones en inversiones, más que con buscar la manera de reducir el gasto corriente o de al menos no aumentarlo y que con el crecimiento empiece a reducirse sobre el volumen de PBI el gasto corriente. Tenemos procesos licitatorios largos y engorrosos que hacen a todas esas demoras que recién mostraba el panelista anterior. La demora de las obras terminan aumentando los costos de oficina, ese famoso sobrecosto. Y, en general, teníamos, en algunos casos seguimos teniendo, una escasa asunción del riesgo de parte de quien hace la obra, del sector privado que hace la obra. Y eso también nos dificulta porque, a veces, es materia de calidad. Nosotros, las consecuencias, obviamente, son conocidas. Hay un aumento de costos que reduce nuestra capacidad de competencia. Al final, esa capacidad de competencia en países exportadores netos reduce el precio que recibe el productor y eso termina en una menor producción y en una menor remuneración de factores. Básicamente, el trabajo y el retorno del inversor local, porque el inversor extranjero, si no le arbitra el rendimiento directamente en noviembre, el inversor local chico no puede hacer eso y termina con una baja tasa de retorno, lo cual le imposibilita la reinversión, le imposibilita crecer. Entonces, el círculo vicioso es así. En el caso particular de Uruguay, nuestro país tiene una exportación de bienes concentrada en pocos productos de bajo valor por tonelada, por lo cual, y tenemos los principales socios y capacidad de expansión en ultramar, con una economía que depende del sector externo, por lo cual la inversión en infraestructura que reduzca los costos de mediano y largo plazo y que reduzca los costos logísticos es absolutamente clave. O sea, no hay mercado interno, nuestro problema está en cómo ponemos lejos nuestra producción a precios competitivos. Entonces, no podemos nosotros ver a la infraestructura, como muchas veces desde nuestro punto de vista de arroyamente se ve, como un generador de empleo a corto plazo. Tenemos que verla como un espacio donde aumentamos la productividad, aumentamos la tasa de crecimiento potencial del PBI, el producto, eso nos mueve la frontera de posibilidad de producción y por ende nos termina mejorando el ingreso per cápita mediante y largo plazo. Entonces, ¿cuáles fueron las alternativas de este problema en Uruguay? que por supuesto no es nuevo y se arrastra muchísimo. A partir del 2001, ha habido un instituto, una persona pública que actuaba con el dicho privado llamada la Corporación Nacional para el Desarrollo que en realidad, en su carta orgánica de impulsar el desarrollo, en la realidad de los hechos lo que hacía básicamente era un, disculpen el término, casi cementerio de empresas fundidas en las cuales se intentaba reflotarlas pero se iba de fracaso en fracaso. Bueno, esa corporación se pasa a una gerencia profesional y una carrera profesional respetada, tiene la ventaja de que todos los contratos se hacen bajo el derecho privado, inclusive su personal, tiene auditorías independientes, tiene facilidad entonces para formar empresas y venderlas, y ahí puedes vender activos del sector público rápidamente, y tiene facilidad también que lo pueda hacer por ley para hacer convenios con entidades del Estado. Allá por el 2001, las primeras acciones en este sentido fue que el Estado le traspasó el 80% del derecho de uso de una terminal del puerto de Montevideo a una sociedad propiedad de la CND, esta sociedad se remató rápidamente y realmente fue un cambio sustancial en el puerto de Montevideo, obviamente una precalificación de oferentes por condiciones de capacidad técnica y capacidad financiera para hacer las inversiones que se estaba en un plan de negocios previamente hecho, previamente estudiado, directamente por el sector, como si fuera el sector privado, el cambio fue sustancial. Para tener alguna idea, la plaza de contenedores que tenía 8 hectáreas pasó en menos de 3 años a 32 hectáreas, y el movimiento empezó a ser récord naturalmente. En el año 2002, lo que se hace es, se concede una cantidad de rutas desde el Estado hacia la CND, había sólo una ruta concedida del sector privado, cuya posición terminó hace unos años, en aquel momento seguía el sector privado, que es la única ruta rentable que tiene el Uruguayo, o por lo menos que tenía hasta hace un tiempo largo. Otra dificultad que tiene el país es esa, es un país chico, muy escasamente poblado, y por lo tanto, la densidad de movimiento es baja para el volumen de inversión de infraestructura. Por tanto, no hay alternativas privadas más allá de que uno pueda licitar, por ejemplo, por el menor subsidio. En el año 2003, se usó el mismo procedimiento que para el puerto, para la terminal del aeropuerto Carrasco, y la verdad que los dos casos fueron de éxito. Y respecto a la parte de la mega concesión de infraestructura, ciertamente, el resultado fue bastante exitoso. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, en materia de algún hospital, diríamos, de volumen, el tiempo de ejecución de la obra terminó siendo la mitad que de la obra pública tradicional que hace el gobierno central. Básicamente, por la flexibilidad del sector privado. Acá, el tema de las licitaciones se vuelve mucho más rápida, la capacidad de interrumpirlas y de objetarlas es muy bajo, en realidad. En realidad no existiría, pero bueno, siempre hay. las auditorías nos han asegurado, ciertamente, que no hayamos tenido problemas morales de corrupción, por lo menos conocidos, ni grandes, seguramente. ¿Sí? En materia de centros educativos, el tiempo de ejecución de las obras está siendo la tercera parte y su costa aproximadamente un 30% inferior al de la obra pública tradicional. ¿Sí? Y también, en la materia de licitaciones y construcción de infraestructura vial, los tiempos de de llamado, de preparación y ejecución se han reducido aproximadamente a la mitad. Por lo tanto, tenemos menores tiempos de licitación, menores tiempos de ejecución y tenemos algunos menores costos. En materia vial, todavía no tenemos pronto los estudios ¿Sí? de esos menores costos. ¿Cuál es el problema que tenemos y que seguimos teniendo? Que en el fondo igual, pese a ser hecho bajo el derecho privado, siempre involucramos básicamente bien recursos públicos. En el año 2011, ¿Sí? Siguiendo lo que estaba pasando en el mundo, Uruguay votó una ley de participación público-privada, PPP o APP, como quieran, asociación público-privada, como quieran decirlo, donde el sector privado, tiene que asumir, tiene que tener el financiamiento, todos los proyectos se hacen bajo el esquema de Project Finance y tienen que asumir los riesgos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el proceso tiene una lentitud muy grande. Dado lo mismo que pasa con las rutas, el volumen, el costo para armar el proyecto para un monto total de inversión no muy grande, termina siendo grande, termina siendo alto, mejor dicho, un porcentaje, lo mismo que los costos de estructuración. Tenemos dificultades después con los cierres financieros, la tasa de interés es mayor que la que toma el sector público, propiamente dicho, y esto, naturalmente, que se traslada. ¿Sí? El plazo de las PPP de 20 años, termina siendo, sobre todo en Vial, termina siendo bastante largo en la asunción de riesgo del sector privado, en algo muy desconocido. ¿Sí? El costo total termina siendo asumido por el sector público e inclusive los sobrecostos y pasar a algunas otras cosas como exigencias que el propio sector público pozo derivaron en mayores costos, bastante más altos que lo de la obra pública tradicional. de hecho, la tasa implícita de financiamiento, que es el mayor sobrecosto en el final, que incluye los costos de estructuración y armados originales, terminaba siendo, bueno, las tasas de gran bajado, pero en su momento, más del doble que la tasa de financiamiento del gobierno en el mercado. Disculpe Isabel, contarte que te queda un minuto. Bueno, bien, y me queda solo una conferencia. Excelente, muy bien. En materia también se hicieron otros contratos como de TELCORPAY, en materia de generación eléctrica con algún antecedente en el año 2004. Y nosotros en esta nueva institucionalidad, que nosotros ya tenemos un llamado SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene que evaluar los proyectos previamente, hay un área de participación pública-privada, tiene una limitación presupuestal, los montos involucrados, etcétera, etcétera. Nosotros estamos pasando ahora de proyectos PPP a proyectos CERMAF, o sea, construcción, reparación, mantenimiento y financiamiento. También son Project Finance con ciertas ventajas, un menor plazo, que implica menores riesgos, menores tiempos para la formalización. Si la obra está terminada, hay un pago irrevocable del 70% del capital, lo cual seguramente va a disminuir la sobretasa, va a ser más fácil el financiamiento y el cierre financiero. Y también nosotros le estamos flexibilizando la moneda del contrato, que en el PPP era bastante rígida, acá se puede optar entre dólares o pesos uruguayos, otra moneda, si quisieran. Y se le está entregando, como bien lo señalaron en su momento, un anteproyecto avanzado de marco conceptual y prediseño para eliminar una cantidad de problemas que se estaban solucionando. a su vez, en esta nueva estructura también, estamos diseñando un nuevo sistema de peajes, los peajes en Uruguay son pocos, y el FFN tiene una estructura de recaudación muy baja. Parte del financiamiento se hace por peajes, seguramente con esta ampliación de obras y brindando un menor servicio. De hecho, les puedo decir solo y ya con esto termino, en Uruguay recién estamos haciendo obras para que pueda haber tritrenes en materia de transporte vial, con lo cual, ese mejor servicio y la mejor ruta seguramente en parte vamos a recuperar el costo. No todos, porque si no, anularíamos claramente la capacidad de competencia. Bueno, con esto, quise resumir rápidamente y más ajustado a tiempo posible, algunas de las historias diríamos de cómo nos encaramos este tema. Ciertamente, hemos mejorado bastante frente al pasado, la experiencia del PPP no está resultando buena, básicamente en materia de costos y tiempos. De hecho, la ley de 2011 y las primeras PPP se empezaron a hacerse hace muy poco tiempo y de hecho están todas para hacerse prácticamente salvo una, que es un sistema de cárceles terminado recién, y una cárcel en realidad. Y nosotros estamos pasando a esto que entendemos que va a ser más asegible, los sobrecostos van a ser sustancialmente inferiores para Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias Isaac por tu interesantísima presentación. La verdad que no estás planteando una forma distinta de lo que hemos hecho habitualmente aquí en Latinoamérica. Les recuerdo que las preguntas las pueden ir haciendo al chat y vamos a responder al final de la presentación de cada uno de los panelistas. Gracias Isaac. Quisiera darle la palabra ahora al subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, el señor Cristóbal Leturia. Cristóbal es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene un magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo. Desde profunda vocación del servicio público, fue dirigente universitario, candidato a diputado a la agroecanía, jefe de la División de Desarrollo Regional de la Subdere, gestor de proyectos de la Organización de Estados Americanos en Washington, y consultor en gestión organizacional. Muy bienvenido Cristóbal, te doy la palabra. Tienes diez minutos para la presentación. Quiero aclarar que no es que estemos acortando porque el panel anterior se alargó, esos eran los tiempos definidos, lo que estamos pidiendo es respetarlos. Así que, muy bienvenido. Muchas gracias Vivian, y muchas gracias a todos por estar acá presentes, debatiendo, esto fue tan relevante. y en pos de esta, de este tiempo que se va agotando, como esta película donde va cayendo la comida pisos hacia abajo, así, entonces, a los que estamos al final ya nos va quedando el tiempo más escaso. Entonces, voy a contarles esto a modo de, de contarles un poquito las tras, las tras bambalinas de lo que, de lo que pasa en este proceso, eh, de, de shock de inversión que están viviendo, probablemente, todos los países, a raíz de la crisis económica, la crisis de empleo que viene de la mano con el, con el COVID, ¿cierto? Entonces, eh, llega un momento, en el, en el proceso de, eh, de la, de la pandemia, ¿cierto? Llega un momento en que llega esa llamada desde Hacienda, y se ve, estimados subsecretarios, eh, tenemos que hacer un, un shock de inversión, tenemos que hacer una, eh, poder reactivar la economía, podemos, tenemos que reactivar el empleo, tal de salir adelante, entonces, ¿qué, eh, proyectos tenemos, en mano, como va a poder, realizar una inversión de estas características? Y acá, en Chile, hay una, eh, hay un recuerdo, siempre, eh, vigente, aunque ya es muy antiguo, de principios de los años ochenta, donde también, a raíz de una crisis económica, y una crisis de empleo, eh, fue necesario realizar unos, programas de, de absorción de mano de obra, y hubieron dos programas, muy tristemente famosos, se llamaban el PEM y el POJ, que eran programas de, de empleo, pero que básicamente, lo que, eh, lo, lo que hacía la gente que se empleaba, eran cosas sin relevancia, ¿sí? Se aburrían las calles, se volvía a aburrir la misma calle, la misma calle, o sea, hacían, en el fondo, eh, sin una planificación previa, y no, y era solamente un programa de empleo, entonces el desafío ahora, es que este programa de empleo sea, a la vez, un programa de infraestructura, sí, pero, eh, entendamos esto que, eh, que, eh, que es principalmente, una, un shock de inversión, que, que su efecto, es poder, eh, emplear a la, a la gente, eh, y a través de eso reactivar la economía. Entonces, gracias a, a, a un sistema, eh, bien estructurado que tenemos en Chile, es que esto, eh, pudo hacerse con, eh, con una capacidad de invertir muchísimos recursos, el plan, eh, de, eh, de paso a paso, Chile se recupera, se llama y lo lidera el ministro Alfredo Moreno, es, es muy potente en cuanto a capacidad de, de invertir, y con muchos proyectos que son tremendamente relevantes, todos ellos son tremendamente relevantes. Y acá me quiero referir a dos elementos que hacen posible que esto existiera. Por un lado, el hecho de la, de la existencia de un sistema nacional de inversiones, que lo, lo mencionó el profesor Berguán, que tiene que ver principalmente con, eh, con que existe un, eh, una entidad al interior del Estado que evalúa a todos los, todos y cada uno de los proyectos de, de inversión pública, y evalúa su rentabilidad social. Y si es que el proyecto no cumple con ciertos parámetros de rentabilidad, de rentabilidad social, este proyecto no es posible de ser, de, eh, de ser sujeto de inversión, eh, a través del Estado. Y por lo mismo esto, eh, implica que los proyectos, que pueden ser una muy buena idea, pero a la hora de ponerle un poquito de racionalidad, terminan siendo proyectos que no traen un beneficio social tan explícito, eh, no pueden ser realizados. Y lo otro, la existencia de planes de largo plazo, si bien perfectibles, si bien, eh, que requieren una mayor coordinación dentro de los distintos, eh, estamentos del Estado. Pero la existencia de planes de largo plazo son, eh, permiten ir desarrollando proyectos que van apuntando todos hacia el mismo sector. A nosotros, en, en Chile se desarrolló un plan, eh, a principios de los años noventa, que fue un plan a treinta años plazo, donde, eh, la, el grueso de la estructura vigente hoy día en el país es producto, o estaba, estaba presente en esa planificación que se hace en los años noventa. Y este año, o el año pasado, más bien el año dos mil veinte, se vuelve a plantear, incluso con el mismo equipo de consultor, un plan a treinta años plazo que el plan, eh, veinte cincuenta. Lo que permite que en el momento de decir, oye, tenemos, ¿qué podemos invertir para realizar este hecho de inversión? Terminamos viendo que existe una, una nutrida agenda, porque hay un pipeline importante en, de, de proyectos, y que permite, eh, poder meterlos a, a producción, por decirlo así, y con eso generar este efecto. Esto, eh, esta estrategia, estos planes más o menos largos, y que tienen que cumplirse ciertas características, además, eh, han de ser flexibles, porque en treinta años pasan muchas cosas, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos treinta años en Chile, dentro de muchas otras que han pasado, pero por mencionar alguna, quiero dar algunos ejemplos para dar a entender de qué se trata esto. Es que estamos viviendo un cambio climático global, profundo, que uno de los países más afectados por este cambio climático, por sus características geográficas y geológicas en nuestro Chile. y, eh, por, y, por ejemplo, en el norte de Chile, eh, que es el gran desierto de Atacama, eh, se han sufrido cambios importantes. Por ejemplo, en los veranos, se está dando un fenómeno que se llama el invierno altiplánico, y es que en los veranos, producto de, de, de la convección, de la humedad en el, en el sector, eh, ha venido lloviendo cada vez más frecuentemente, cada vez con mayor intensidad. Siempre ha llovido en el teplano, pero ahora sucede cada vez con mayor intensidad. Entonces, esto ha traído dos consecuencias en nuestra estructura. Por ejemplo, hay un, un valle, que se llama el Valle de Utah, que está en, prácticamente en la frontera entre Chile y Perú, por el lado chileno, que es un valle de mucho sol, que antes tenía un poquito de agua, ahora tiene muchísima más agua. Entonces, se ha transformado en un valle muy rico para la, la agricultura, y por lo mismo se ha, eh, eh, realizado la, la construcción ahí, de un, de un embalse significativo, el embalse de Tironta, que está en un nivel de avance sustantivo. Y a la vez, en el mismo norte, producto del mismo fenómeno, han empezado a existir aluviones con mucha mayor frecuencia. Chile es un país de aluviones, han habido aluviones desde siempre, con, con consecuencias muy graves. Y por lo mismo, se han realizado una cantidad de obras aluvionales, eh, eh, con lo cual, o sea, me quiero referir a esto solo para ejemplificar que en el tiempo, la planificación ha de ir adaptándose a lo que va pasando. Y además, eh, hemos, eh, eh, buscado la necesidad de tener una inversión más sostenible en el tiempo. Con lo cual, también se han aplicado algunas técnicas novedosas que, que nos permiten, eh, hacer de esto un proyecto más sostenible. Por ejemplo, el reciclaje de los pavimentos. Acá, eh, eh, antes de aplicar esta técnica, lo que se hacía en Chile cuando un pavimento se gastaba, que pasaba una máquina, sacaba el pavimento, lo echaba a un camión, iba a un botadero, y después se ponía un pavimento nuevo. Acá hemos perfeccionado las técnicas, tal de agarrar este pavimento que sale de, eh, de las calles, cuando ya está en mal estado, se procesa, y el mismo pavimento, en un alto porcentaje, por supuesto que se le ponen los aditivos correspondientes, se vuelve a procesar, se vuelve a construir una, eh, capa de rodado nuevo, se pone el mismo pavimento. Después de procesarse, en el mismo lugar, lo que permite, eh, hacer un, un, un reciclaje del pavimento, y con lo mismo aumentar la sostenibilidad. O sea, otro ejemplo de lo mismo, estamos construyendo en Santiago, una mega carretera, que se llama Américo Expuso Oriente, que, eh, eh, que conecta un, una circunvalación que hay en Santiago, con una parte que le faltaba, eh, eh, conexión, que es un túnel muy, muy moderno, y este túnel, por supuesto que en el proceso de la, de la, eh, construcción del túnel, eh, sale mucho árido, y este mismo árido, es el árido que se ha ido procesando para construir los pavimentos de este túnel. Entonces, de nuevo, una, eh, es una innovación, eh, que las características del terreno lo permitían, entonces, eh, aumentamos la sostenibilidad de este, de este, de este proceso. Entonces, el hecho de tener una visión de mediano plazo, el hecho de tener una, eh, eh, un sistema nacional de inversiones, que nos prohíbe hacer proyectos que no, eh, que no renten, que no renten socialmente, que no estén bien pensados, y el hecho de ir, eh, adaptándose a lo, a lo que va sucediendo en el tiempo, como procesos de, de cambio climático, procesos de, eh, son una, eh, lo que nos permite ahora enfrentar la necesidad de hacer un, un shock de inversión y hacerlo de buena forma. Eh, no obstante, hay, eh, desafíos. Subsecretario, un minuto. Ok. Eh, desafíos generales, eh, creo que acá tenemos que lograr que la inversión pública, eh, traiga beneficio a las economías locales, por lo mismo, eh, el poder hacer que los, que los constructores, que las pymes locales sean las que construyan, es un desafío importante. Y otro desafío relevante, eh, es que, es poder incluir más mujeres en la construcción de nuestra estructura en general. Es un rubro tremendamente masculinizado y no tiene por qué. Hoy día, eh, la mayoría de las, de los trabajos que se realizan en la construcción son perfectamente realizables por mujeres. Y por lo mismo, eh, dentro de la visión estratégica de la infraestructura, nosotros hemos incorporado también la necesidad de que las mujeres se incorporen de mayor forma en la construcción de esta infraestructura. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Realmente muy interesante tu ponencia. Yo me quedo como mujer con la última parte, eh, como miembro de, de la Cámara Chilena de la Construcción. Es uno de los ejes que se ha planteado a la Mesa de Directividad Nacional. Creo que las mujeres somos un aporte relevante en todas las áreas y también en la industria de la construcción y de la obra pública. Muchas gracias, Cristóbal. Eh, quisiera dejar ahora dar la palabra a nuestro último panelista, eh, eh, don Javier Encina de Infrastructure Project Authority, disculpen mi inglés, de, de Estados Unidos, del Reino Unido. Es el subdirector de la División Internacional de la Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido, IPA. Especialista en infraestructura y finanzas con una vasta experiencia nacional e internacional. En la actualidad, gestiona los programas internacionales de formación y asesoramiento de la IPA. Es miembro del equipo que busca la revisión y análisis de los costos internacionales para la provisión de la infraestructura, liderando el trabajo internacional. Realmente, yo tuve la oportunidad de conocerte, eh, de conocerte, Javier. Eres muy bienvenida, un privilegio tenerte aquí. Eh, no sé si tú vas a hacer tu presentación en español o en inglés, pero ya saben que pueden elegir el idioma. Eh, muy bienvenido, muy buenas tardes. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Vivian. Felizmente la haré en español. Sí, sí, si no les molesta. Eh, muchísimas gracias a Vivian, Mauro, muchísimas gracias al Vir y a la CAF por darme este espacio de compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas por el Reino Unido en los últimos 20 años. Como ya se dijo, yo soy Javier Encinas. Soy el director internacional de la Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Y quisiera hacer una breve presentación de mi vida. La próxima, por favor. Nosotros, Javier. Sí. Ay, yo escucho así como un resueno, como un eco. Yo no sé si quería pedir a las personas que están presentes que puedan silenciar sus micrófonos. Y recordarte que tienes diez minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces nosotros, la Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido, tenemos una trayectoria en el sector privado. El otro 35% son servidores públicos, digamos, típicos. Es decir, que somos verdaderamente una unidad PPP. Nosotros trabajamos a cuatro niveles. Al nivel políticas públicas, a nivel de programa, a nivel de proyecto. Pero nuestro objetivo principal es verdaderamente construir el mejor sistema de infraestructura en el mundo. Y por eso nos enfocamos en lo que llamamos las tres P's para ejecución de proyectos. Los principios, las personas y el performance sobre el desempeño. Les dejo un nexo para aquellos que quieran saber más sobre mi vida. Si podemos ir a la próxima, por favor. A nivel internacional, mi vida comparte mejores prácticas y provee asistencia técnica, asesoría de gobierno a gobierno, y entrenamiento en materia de infraestructura con participación público-privada a países, bancos multilaterales y think tanks. En los últimos años hemos trabajado con más de 60 países en todos los continentes, tanto a nivel nacional como subnacional. Hemos trabajado con unos 18 países, con 18 países en América Latina y el Caribe, con todos los países que están presentes en este foro. Entonces, si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Javier, disculpa que te interrumpa un segundo, pero seguimos escuchando con eco. Cuando aparentemente tú tienes dos dispositivos, si puedes bajar el volumen de uno de ellos para que se escuche mejor. Yo solamente tengo un dispositivo. Ah, qué curioso. Tengo mi computador. No sé si todo el mundo escucha con eco. Aparentemente sí. A ver, si quieres lo que puedes. A lo mejor es un audífono. Si quieres lo quito. ¿Se escucha mejor así? Muchísimo mejor. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimo mejor. Muchas gracias. No sé si sea mejor para el intérprete, pero bueno, esperemos que sí. Entonces, el Reino Unido, como ustedes saben, tiene una gran tradición en ingeniería civil y un importante historial en la movilización de la capacidad técnica y financiera del sector privado para el diseño, la construcción, la financiación, la operación y mantenimiento de infraestructura pública. En esa trayectoria se han conseguido muchos aciertos, pero también se han cometido muchos errores y de estos aciertos y de estos errores han aprendido muchas lecciones. Y aquí yo quiero presentar tres lecciones que a mi parecer son las más importantes para la región de América Latina. Entonces, en primera, muchas gracias por pasar a la diapositiva. El Reino Unido ha aprendido en los últimos 20 años que es importante desarrollar un marco institucional sólido y evolutivo que se adapte a las necesidades y nuevos desafíos en infraestructura de los países. Esta diapositiva que tienen enfrente de ustedes muestra el marco institucional del Reino Unido, es decir, la maquinaria gubernamental a cargo de la planificación, priorización, desarrollo, evaluación, aprobación, ejecución, gestión y monitoreo de programas y proyectos de infraestructura. Es una maquinaria compleja, como ustedes pueden apreciarla, compuesta por ministerios, departamentos, autoridades, comisiones, agencias gubernamentales, reguladores, auditores, ustedes pueden nombrarlos. Lo que les parecería interesante es que en este marco regulatorio del Reino Unido no hay un ministerio de planeación como lo existe, por ejemplo, en el DNP en Colombia o de infraestructura como Fomento en España o de obras públicas como el MOP en Chile. Todas estas funciones recaen en el Treasury, el Tesoro Británico, pero si queremos entender el marco de infraestructura específicamente del país, nos podemos concentrar en unas pocas entidades. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Bueno, estos son los cuatro actores principales en materia de infraestructura. El Treasury, sin duda alguna, el ministerio más fuerte en el país es el Ministerio de Economía y Finanzas del Reino Unido, pero es también un poco un ministerio de planeación, infraestructura y obras públicas. De hecho, el dicho en el Tesoro Británico es que la regla de oro es que quien tiene el oro hace la regla. Los dos grandes poderes del Tesoro Británico es que por una parte definen la política pública. Atención, no solamente la política pública macroeconómica, fiscal y presupuestal, es también la política pública en materia de APPs y de infraestructura y también establece los marcos presupuestales. Acuérdense, regla de oro, quien tiene el oro hace la regla. Las reglas son las políticas públicas. Pero el Tesoro Británico ejerce sus funciones en materia de infraestructura a través de diferentes entidades, como son, por ejemplo, la Comisión Nacional de Infraestructura, que ya la mencionó Rafael, que está a cargo de desarrollar la visión, así como de definir las necesidades en infraestructura del país a largo plazo. Realiza estudios temáticos y sectoriales a profundidad y emite recomendaciones imparciales e independientes, sobre todo, que se muestran en la Auditoría Nacional de Infraestructura. Después estamos nosotros, la Autoridad de Infraestructura y Proyectos, asesoramos en la definición de la política pública, aterrizamos esa política pública a través del desarrollo de estándares, apoyamos a ministerios en el desarrollo de sus programas de inversión, ayudamos a autoridades contratantes en evaluación, financiación y ejecución de megaproyectos y, además, nuestro rol más importante es verdaderamente transformar el sistema de infraestructura del país. Y más recientemente fue anunciada la última pieza del rompecabezas, que es el Banco de Infraestructura del Reino Unido, que convertirá, junto con el sector privado, en proyectos que apoyen la triple estrategia de recuperación económica, nivelación geográfica y neutralidad climática. Y este marco institucional es el resultado de una larga evolución, no es de una rápida revolución, por ejemplo, como ustedes saben, mi unidad IPA comenzó como una unidad de ejecución y financiación de programas PPP, el programa PFI del Reino Unido, Private Finance Initiative, y luego nos transformamos en una unidad de infraestructura y ahora somos la Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido. La Comisión Nacional de Infraestructura fue apenas creada en el 2015 y los detalles sobre el Banco de Infraestructura del Reino Unido fueron apenas anunciados oficialmente hace un par de semanas. Es decir, que la maquinaria institucional del Reino Unido ha ido evolucionando muy rápidamente para adaptarse a las necesidades del país. Acuérdense que las tres prioridades del país ahora son recuperación económica, corto plazo, nivelación geográfica y neutralidad climática más de largo plazo. Ninguna de estas tres prioridades existía hace apenas 10 años. Entonces, lo que nosotros queremos aquí decir como mensaje principal es que tiene que evolucionar el sistema institucional que ustedes pongan en marcha. Algo interesante también es que el Reino Unido, el país más liberal en Europa, con el gobierno más liberal a nivel económico, más laissez-faire, históricamente el campeón de dejar la mano invisible, hacer lo que tenga que hacer, ha hecho enormes intervenciones en el mercado para guiar, para orientar a esa mano invisible de la que hablaba Adam Smith. Entonces, el país más liberal, con el gobierno más liberal a nivel económico, ha hecho muchas intervenciones gubernamentales para que funcione bien el mercado. Otra cosa que les parecerá muy interesante es que en el Reino Unido tampoco hay una ley de compras y contrataciones o de servicios o de licitaciones públicas, ni siquiera en una ley de APP. Todo esto se hace a través de la política pública y de los contratos. Es más, hasta hace 10 años no había en el país un plan nacional de infraestructura multianual, multisectorial. Ustedes se pueden preguntar cómo es que en este país, el Reino Unido, se ha podido hacer tanta infraestructura sin ministerios, sin bancos de Estado, sin leyes, sin planes específicos al desarrollo de infraestructura. Bueno, una respuesta gracias a un marco institucional sólido y flexible. Sí, podemos pasar a la próxima, por favor. Segunda lección importante. Bueno, esto ya lo mencioné. La próxima, por favor. Segunda lección importante es adaptar un enfoque de ciclo de vida de los proyectos que cubra desde la planeación y priorización hasta la ejecución, gestión y monitoreo de los proyectos. Durante muchísimos años, el Reino Unido se enfocó únicamente en la fase de ejecución, es decir, la fase que cubre la preparación, evaluación, licitación, financiación y ejecución de proyectos. Pero tenemos que recordar que el proceso de ejecución es solo un eslabón dentro del largo ciclo de vida de la infraestructura. El país fue dando cuenta, poco a poco, que por una parte los proyectos ejecutados no eran necesariamente los mejores proyectos, es decir, los proyectos que mejor cubrían las necesidades de la ciudadanía y, por otra parte, que los proyectos ya ejecutados no tenían ningún tipo de seguimiento y muy poca inversión durante la fase operacional. No sé si esto les suene a ustedes familiar. Esto obligó al país a irnos por una parte tanto upstream como downstream a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Es decir, nos obligó a planificar mejor y a desarrollar apenas en el 2010 un plan nacional de infraestructura para definir la visión y necesidades de largo plazo, para priorizar la inversión en infraestructura y focalizarnos nuestros esfuerzos en los proyectos priorizados. Ahora bien, la priorización es muy importante y en este país esa priorización se hace a tres niveles. A nivel sectorial, a nivel temporal y a nivel geográfico. No voy a entrar en el detalle, pero si quieren podemos discutir esto durante la fase, la parte de preguntas y respuestas. También es muy importante alinear la fase de planeación y priorización a las fases de ejecución, de administración y de monitoreo. Es decir, que aquí siempre se dice que planeación sin ejecución es una mala teoría, pero ejecución sin planeación es una mala práctica. Entonces, todo lo que está en nuestro plan nacional de infraestructura tiene que ser ejecutable y todo lo que es ejecutado tuvo que haber sido planificado. También tuvimos que ir al otro extremo de la cadena, es decir, al downstream, y de eso no hemos hablado mucho y es muy importante. ¿Por qué? Nosotros hicimos un análisis con muchas universidades y encontramos que de toda la infraestructura que nosotros vamos a ver en nuestras vidas, el 95% de esa infraestructura ya está aquí con nosotros. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esa infraestructura existente? Es decir, que toda esta cartera de proyectos que se están lanzando en estos momentos en el Reino Unido, alrededor del mundo, representan al menos en Europa solamente 5% de la infraestructura que vamos a ver. Esto nos hace pensar qué vamos a hacer con la infraestructura que ya tenemos aquí y por eso nosotros estamos diseñando un sistema de gestión operacional de activos para, por una parte, mejor administrar y maximizar la utilización de nuestros activos existentes, lo que aquí en inglés se llama sweat the assets, para invertir en la rehabilitación, expansión, operación y mantenimiento de proyectos para extender su boda útil, para mejorar e integrar la nueva infraestructura con la infraestructura existente y para medir, mejorar y transformar el desempeño tanto en outputs, costo, tiempo, calidad, como en outcomes, beneficios de nuestra infraestructura existente. Entonces, segundo mensaje importante, todo el ciclo de vida de proyectos, planeación, priorización es muy importante, pero por favor tampoco olviden la parte operacional, administración, monitoreo y mejora de los activos existentes. Y tercer mensaje clave y último, por favor. Javier, disculpa, te queda un minuto para el tercer mensaje clave. Y una diapositiva. Perfecto, muchas gracias. El último mensaje, formalizar un sistema de infraestructura coherente a través de estándares para estructuración, evaluación, aprobación, ejecución y gestión. Como todos sabemos, el ciclo de vida de la infraestructura se enmarca en un sistema conformado por instituciones, políticas públicas, procesos, procedimientos, programas, proyectos y personas. Este sistema tiene que evolucionar, adaptarse a las necesidades. Y aquí, por ejemplo, muestro todos los procesos, los procedimientos, los pasos estandarizados por los que tiene que pasar todo proyecto en el Reino Unido. Hay un solo ciclo de vida de los proyectos. Es el que tienen enfrente de ustedes. A todo nivel de gobierno, para todos los sectores, para todos los tipos de proyectos. Esto agiliza la ejecución, transparenta la relación con el sector privado y baja los costos de transacción. Este sistema está acompañado por guías, metodologías, contratos, documentación de proyectos, todo estandarizado. Si podemos pasar a la próxima diapositiva. Y esto es para asegurarnos que todos nuestros proyectos sean socialmente necesarios, representen valor por dinero, sean asequibles financieramente, sean bancables comercialmente, sean viables con los recursos en tiempo, dinero y personal. Aquí me voy a parar simplemente para decir que es importante tener estas metodologías estandarizadas. Aquí les dejo los links para aquellos que las quedan en contra. Las tenemos también en español, las traducimos. Y esto está acompañado también con un programa de capacitación técnica, un programa de profesionalización y certificación para todos aquellos que estén involucrados en la preparación, en la evaluación o en la aprobación de proyectos. Muchísimas gracias y ahí me paro. Muchísimas gracias Javier, interesantísima tu presentación. Lamentablemente el tiempo corre y es nuestro tirano hoy día. Las preguntas están plasmadas en el chat, nosotros vamos a hacer un documento y les vamos a enviar las respuestas a los participantes. Y ahora sin más quiero darle la palabra al señor Carlos Cruz, quien va a estar a cargo del cierre de este evento. Don Carlos Cruz es, como ustedes saben, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura e Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile con una maestría de negocios en el IESA Venezuela. Fue coordinador general de concesiones entre los años 95 y 2000 y luego ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones entre los años 2000 y 2002. Muy buenas tardes, Carlos. Y muchas gracias a todos los panelistas. ¿Tienes apagado tu micrófono, Carlos? ¿Puedes abrirlo, por favor? Quisiera comenzar agradeciéndole a Florencia, al presidente Frey, por el contexto que le dieron a esta conversación, las presentaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Nacional de Productiva de Chile, que fueron muy ilustrativas respecto de lo que debemos hacer para mejorar la eficiencia en todo lo que es la ejecución de proyectos de infraestructura y la planificación de proyectos de infraestructura. Creo también que la presentación última de Javier ha sido extremadamente útil para dar contenido a estas declaraciones y a estas manifestaciones de interés por llevar adelante proyectos de infraestructura con mayor profundidad. Pero quisiera también disculparme con quienes participan en esta reunión por el poco tiempo que hemos tenido, pero lamentablemente, como decía Vivian, el tiempo y día es un tirano. Y en ese sentido no vamos a probar profundizar mayormente en las conclusiones a las cuales me gustaría haberme referido. Quiero, sin más, dejarle la palabra a José Agustín Aguirre, representante gerente del sector de infraestructura y energía, el BID, para que nos acompañe con unas palabras de cierre y posteriormente para ofrecerle la palabra al ministro Moreno, quien también va a cerrar este evento. Muchas gracias, José Agustín. Gracias a ti, Carlos, y buen día a todos los que nos acompañan. En realidad lo que se ha dicho acá es mucho y muy bueno y el tiempo poco y muy malo, así que voy a ser muy breve y me quedo con tres conceptos centrales de todo el mundo de cosas que se han dicho. En primero, el rol esencial del Estado. Entre un 30 y un 40% del valor de inversión se pierde en ineficiencias, así que allí hay muchísimo para mejorar, incluyendo temas de planificación, de asignar recursos de preinversión, fomentar la competencia en los procesos solicitatorios, priorizar el mantenimiento y un tema que no hemos tocado hoy, pero que está presente, que es el de la corrupción. Ese es un primer concepto. En segundo, la cantidad de arreglos institucionales que existen en la región, que existen en el mundo y cómo han variado unos y otros, creo que a eso habría que dedicarle más tiempo. Y en tercer lugar, el rol del sector privado, la necesidad de apalancar esos recursos, diseñando más y mejores PPPs que asignan razonablemente los riesgos. Así que hay mucho para hacer y espacios de reflexión como este contribuyen mucho a que generemos una visión compartida y que crean. Así que quiero agradecerte a ti, Carlos, a la CPI, al Ministerio de Obras Públicas de Chile por su liderazgo, a nuestros amigos y socios de la CAF y a la Federación de Cámaras de la Construcción. Y con eso cierro y paso la palabra a ti y le devuelvo la palabra y al ministro. Gracias. Muchas gracias, José Agustín. Estoy seguro que sobre estos temas vamos a seguir trabajando. Ministro, tengo el honor de pasarle la palabra. Bueno, saludarlos a todos, agradecerles la invitación a poder decir estas palabras, agradecerles también que se organice este seminario que yo creo muy relevante. La inversión en infraestructura siempre ha sido muy importante para el desarrollo de los países, para la calidad de vida de los ciudadanos. Es como un cuerpo que requiere tener una columna vertebral. Pero particularmente en este momento, en este momento que vivimos no solamente en Chile, sino que en este momento que vivimos en todos los países del mundo, tiene un valor adicional porque en todas partes del mundo se ha perdido una enorme cantidad de empleos. Y es el momento en el cual la inversión en infraestructura, la inversión pública, puede hacer un aporte muy relevante en poder recuperar esos empleos y poderlos recuperar rápidamente. En el caso chileno, nosotros hemos perdido en el momento peor de la pandemia más de dos millones de empleos. Ya hemos recuperado aproximadamente un millón de esos empleos, pero por lo tanto nos queda todavía una larga tarea. En el caso de la construcción, hemos recuperado el 70% de los empleos que se perdieron, pero todavía queda un 30% que tenemos que hacer. Esto no es nuevo. Los países lo han hecho siempre en las grandes recesiones. Lo ha hecho Chile, lo han hecho otros países. Hoy día todos los países del mundo están preparando y anunciando y ejecutando algunos grandes proyectos de inversión pública que, como digo, apuntan a este elemento central que es no solamente hacer buenas obras, sino que también recuperar el empleo y dar un aporte cuando la economía privada está particularmente débil y con problemas para realizar la tarea que normalmente realiza. No es que la inversión pública vaya a resolver el problema por sí sola, pero tiene que dar el primer empujón, la primera chispa para que la economía pueda funcionar. En el caso de Chile, el programa es un programa de 34.000 millones de dólares entre los años 20 y 22, considerando la inversión pública total. Y solo por dar una idea, eso significa que en el caso del Ministerio de Obras Públicas, que es la inversión más importante del aparato público, significa que en el año 2021 tenemos que subir la inversión en 40%. Y eso, creo yo, es importante que se haga considerando que no podemos hacer obras a la rápida, tenemos que seguir haciendo obras que sean beneficiosas, que sean socialmente rentables, que sean alineadas con el desarrollo del país, porque ese es el sentido de la infraestructura pública. Y por eso, en el caso de Chile, por ejemplo, una gran parte importante va a caminos. Chile tiene 86.000 kilómetros de caminos, de los cuales todavía 65.000 no tienen pavimento, y por lo tanto estamos ahí haciendo un avance grande. Hay 7.000 kilómetros de caminos en esta materia. Estamos haciendo un avance también en la adaptación al cambio climático. Chile es uno de los países más golpeados en esta materia, particularmente en la sequía, así que hay muchas obras que tienen que ver con agua de distinto tipo, ya sea de sistemas de agua potable rural, ya sea por sistemas tecnificados para la agricultura, obras de embalse, obras en los cauces, en fin. Y también tener presente que en el caso chileno, afortunadamente tenemos un buen sistema de evaluación social de los proyectos y que nos ha permitido tener un buen stock de proyectos a donde pudimos acudir para poder tener estos proyectos y poder ejecutarlos rápidamente. Solo para terminar, mencionar que en el caso chileno también es muy importante la inversión privada en obras públicas de infraestructura. Chile más o menos hace del orden de 800, 900 millones de dólares anuales en materia de concesiones en autopistas, en aeropuertos, en embalses, en fin, en hospitales, cárceles. Y toda la gran infraestructura del país se construye a través de financiamiento privado, a través de este mecanismo de concesiones. Nosotros como gobierno, el gobierno del presidente Piñera, creemos realmente que esto es una gran herramienta y por eso nuestra intención es que ese número no sea 900 millones, sino que sean 3.000 millones de dólares al año. Queríamos haberlo hecho ya el año pasado, la pandemia nos lo impidió, pero este año, eso significó atrasar en lo del año anterior, pero este año los números van a ser incluso superiores a eso y este año probablemente vamos a tener del orden de 4.000 millones de dólares en nuevas licitaciones en todos estos rubros que ya mencioné. Y adicionalmente a eso vamos a ejecutar del orden de 500 millones de dólares en obras adicionales con los concesionarios que hoy día existen, obras adicionales dentro de las obras concesionadas ya existentes. Y hay un plan para los próximos cinco años, incluyendo, digamos, este, del año 21 al 25, que son 16.000 millones de dólares en concesiones que permiten al país tener el financiamiento y tener el camino para poder tener la gran infraestructura y de esa manera entonces el Estado se puede concentrar en aquellos caminos de menor envergadura, en los sistemas de agua, en fin, en todas aquellas cosas que son más difíciles de poder concesionar. Así que solo mencionar que la pandemia va a pasar, está empezando el proceso de vacunación con distintas velocidades en distintos países, en Chile ya hay siete millones de personas que están con vacunas, eso es la mitad de la población objetivo, y por lo tanto próximamente seguramente los números van a comenzar a mejorar, la pandemia va a pasar, pero va a seguir ahí todavía este dramático problema que ha creado de falta de ingresos, falta de empleo, en el cual sin duda la inversión en infraestructura puede hacer un tremendo aporte y creo que ese es el desafío que tenemos hoy día. Así que muchas gracias por todo lo que hacen en esta materia, gracias por la invitación y la colaboración que permanentemente tenemos, tanto del CPI, como del BID, como de la CAF, como de las cámaras, digamos, de la construcción. Muchas gracias, ministro. Bueno, y con esto damos por finalizado este evento. Para nosotros es un honor haber contado con los panelistas, perdón, con los presentadores, con los panelistas que representaron a más de seis países, por las grandes intervenciones que se han hecho y con la representación del Ministerio de Obras Públicas de Chile, a quien agradecemos, el patrocinio que nos ha dado siempre para este tipo de iniciativas. Y lo dejamos cordialmente invitado a nuestro próximo evento, que esperamos sea en el mes de mayo, sobre los cambios tecnológicos que lleva consigo la digitalización y el impacto que eso tiene en la infraestructura. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias y hasta luego a todos. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, presidente. Y al resto, un saludo.